Muy buenos días a todos, en el día de hoy vamos a comenzar el ciclo de talleres de creatividad. Como ustedes saben, una de las misiones que tiene Proyecto 50 es el de potenciar las competencias de los docentes para hacer innovación educativa a través de los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación creativa. Entonces, para este semestre hemos tenido la oportunidad de organizar un ciclo de talleres sobre creatividad, donde vamos a comenzar por este tema de la creatividad versus la innovación, o sea, cómo de la creatividad vamos a potenciar esas competencias de la innovación en todos nuestros docentes. En palabras de nuestro invitado del día de hoy, es un espacio para construir artesanía del conocimiento frente a los términos de creatividad y de innovación, o sea, que promete ser trabajo muy interesante para todo este ciclo, que lo vamos a desarrollar comenzando ahora en el mes de julio, con esta primera charla sobre creatividad e innovación, y luego durante los meses de agosto y septiembre, ya talleres muy concretos sobre técnicas y herramientas de creatividad, y en septiembre la creatividad en el aula de clase, cómo podemos empezar a aplicar todas estas técnicas y herramientas en nuestra aula de clase. En estas sesiones entonces van a ser lideradas por el profesor Juan Diego Ramos, que es profesor del Departamento de Ingeniería y Diseño de Productos de la Universidad de AFIP, y quien desde el programa orienta todo este tema de creatividad, o sea, que tiene una gran experiencia ya en todos estos procesos y en el uso de todas estas herramientas de creatividad. Juan Diego es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y maestro en Administración de la Universidad de AFIP. En su experiencia docente ha sido profesor de la Facultad de Diseño y de la Facultad de Publicidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de AFIP. Bueno, esta sesión entonces se va a estar grabando, por lo cual después podemos facilitarse, si quieren repetir la sesión, igualmente lo vamos a hacer en todos los talleres. Las preguntas y comentarios se van a realizar a través de, al final de la exposición. Agradecemos que esperen el micrófono para que pueda quedar grabado, puede que no reproduce, digamos, más alto el sonido, pero sí nos permite que la grabación quede con un mejor audio. Bueno, en el debate comenzaremos con preguntas y comentarios. Recuerden esperar hasta que tengan el micrófono en sus manos nuevamente. Y bueno, bienvenido entonces Juan Diego y muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir contigo todos estos espacios. Muchísimas gracias. Tú tienes el otro. Bueno, muy bien. Adelante. Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, lo que yo quiero como plantear un poco en esta sesión, lo puse creatividad versus innovación porque quiero como enfrentar esos dos términos. Quiero intentar como con eso propiciar como la polémica, como tratar de que veamos en la creatividad una serie de condiciones, una serie de fenómenos, una serie de circunstancias diferentes a las dadas en el contexto de la innovación. Bueno, a partir de esa confrontación es donde yo quisiera que más adelante pudiéramos hacer esas preguntas y esos comentarios. Empecemos con este tema. A ver, voy a empezar con el planteamiento de que en la vida cotidiana los seres humanos solemos adoptar conductas que se repiten. Nos acostamos y tratamos de dormir más o menos de la misma manera. Seguramente intentamos hacerlo a la misma hora, dependiendo del día, si son los viernes, pues tomamos ya una decisión previa de dormirnos a otra hora. Entonces, esos modelos de pensamiento nos van situando en una, yo diría, una especie de preconcepción de la administración de nuestras vidas en relación con cada una de las actividades que tenemos. Nos levantamos usualmente, digamos, un lunes a la misma hora, o institucionalmente o culturalmente establecemos horarios para determinadas actividades, formalizamos tres comidas al día, trabajamos ocho horas diarias, nos demoramos 40 minutos de la casa al trabajo. Usualmente nos vamos por las mismas rutas, las mismas vías. Cuando hablamos en un café, muchas personas dicen, es que a mí el color azul es el que más me gusta, entonces yo casi toda la ropa la compro azul. Es que, no te imaginas lo que me gustan las correas de cuero, entonces compra las correas de cuero. Es que me parece tan importante la marca tal o aquella. Entonces, uno adopta tantas maneras, tantos esquemas, uno se plantea vivir de una manera tan predeterminada muchas veces, que esas actividades crean una rutina, y pareciera que al crear esa rutina, a nosotros nos gusta tener la rutina, porque nos da seguridad, nos da certeza, nos permiten no entrar en los conflictos de, si esto, si hago esto, entonces aquello. Nos gustan a veces, no nos gustan las ambivalencias, solemos tratar de tener todo muy bajo control. Cuando manejamos, esos son pues mecanismos que ya, obviamente están instalados en el cerebro, pues en todas sus cogniciones de la mente, los sistemas cognitivos de la mente. Entonces, manejamos el carro y lo manejamos automáticamente, no nos damos cuenta de cómo fue que hicimos todos esos cambios. A veces no nos damos cuenta de todas las cosas que hay en el paisaje, porque todos los días lo vemos, entonces solemos evadir, no poner la mente siempre en observar las mismas cosas que observamos en el recorrido de la casa a la universidad o al trabajo, al lugar que nos dirijamos, sino que lo damos por obvio, es decir, no volvemos a ver esos árboles como cuando volvemos a pensar las cosas. Y es muy importante, desde el punto de vista creativo es absolutamente necesario hacerlo, pero como requiere muchas veces un esfuerzo intelectual, un esfuerzo energético, es casi que el hecho de yo mantenerme consciente de en dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, me hace una demanda energética y cognitiva muy alta. A veces la relajo, a veces la suelto, a veces digo, no, no voy a pensar en el presente, no voy a pensar en el instante, no voy a pensar en las cosas en las que me enfrento, sino que las dejo, las aplazo, juego con mis propios pensamientos y me voy como doblando papelitos y haciendo origami con mi propio intelecto durante esos recorridos y hago acciones rutinarias porque de alguna manera uno diría, desde el punto de vista cerebral, uno podría decir, el cerebro consume muchísima menos energía en ese proceso que en otros, es decir, estoy dejando como que la mente se disipe, la mente juegue, la mente divague. Y al hacer cierto tipo de actividades rutinarias, lo que está pasando en nuestro interior, que solamente lo, digamos, nos hacemos conscientes de esos fenómenos cuando suceden es a posteriori, es que perdemos la capacidad o la actitud, muchas veces más que la capacidad, la actitud de decir, hoy me levanto, voy a alterar mi rutina, en lugar de bañarme, voy a desayunar primero, voy a levantarme más temprano y voy a regar las matas, que normalmente lo hago los fines de semana, entonces ser capaz de coger esas situaciones de que me voy a bañar de una manera distinta, voy a tratar de, me seco de la cabeza a los pies, entonces me voy a secar de los pies a la cabeza, pero es que hacerme consciente de que hago las cosas de una cierta manera y que las voy a cambiar, me voy a ir por otra ruta para la universidad, me demoro más, pero ¿qué pasa si me demoro más? ¿qué consecuencias tiene el demorarme más para llegar a la universidad? ¿me debo levantar 10 minutos antes? eso altera mi rutina y si altera mi rutina me da una cosa muy horrible y me da como tensión y yo no quiero levantarme entonces más temprano porque quiero dormir más, entonces empieza la mente a administrar tantos conflictos y tantos, es uno como en una habitación de esos que coleccionan objetos o los niños dejan tiradas las cosas en el suelo que uno es como tratando de caminar en su propia mente como bregando a no pisarse todos esos conceptos y todos esos pensamientos todas esas emociones que nos duelen ¿por qué? porque no queremos cambiar porque de alguna forma nos parece muy confortable indudablemente es mucho más confortable no proponer cambios en nuestra rutina en nuestra vida porque es parte de decisiones que ya hemos tomado seguramente en el pasado nos hemos dicho a nosotros mismos yo duermo muy mal o yo duermo muy poquito yo quiero dormir más ¿cierto? entonces me digo eso y mientras más pueda estar en la cama pues más tiempo me quedo en la cama es que estoy desayunando y estoy perdiendo el tiempo entonces cuando una persona piensa eso que está desayunando y está perdiendo el tiempo y tiene que bregar a desayunar lo más rápido posible para poder salir entonces empiezan todos esos conflictos de bueno pero ¿qué vas a hacer para administrar tu tiempo? ¿cómo vas a hacer que en el tiempo puedas hacer más cosas o cómo pensar más efectivamente en el tiempo que manejas? entonces hay un montón de situaciones en las actitudes hacia el cambio en donde también están las emociones muchas veces uno tiene emociones con unas personas y con otras en las que uno no quiere cambiar uno dice es que esa persona me cae mal y ya me cae mal y no voy a cambiar no voy a cambiar oiga bien no quiero cambiar mi punto de vista sobre la emoción que siento sobre esa persona y es un hecho resistente es decir yo me planto cuando la vea voy a voltear la cara y me planto en que voy a hacer eso el exnovio pasa no lo voy a determinar y no lo va a determinar y es que no lo va a determinar y son cosas que nos planteamos y las incrustamos y entonces es muy simpático porque queremos ser muy creativos pero también queremos conservar esa digamos ese lastre ese lastre queremos viajar con todo el equipaje no nos queremos deshacer de nada pero no queremos cambiar las cosas que tenemos y llevamos entonces me parece muy interesante empezar con esos conceptos porque me parece que tocan nuclearmente no el problema de la creatividad como vamos a hablar más adelante digamos que para mí la creatividad para darles como una pequeña introducción en esa en esa definición de la creatividad la creatividad como lo vamos a ver ahora la creatividad es un adjetivo yo no sé si aquí hay lingüistas sería maravilloso para que ahora hagamos una discusión más detallada o personas que tengan más conocimientos que yo en esos temas del lenguaje y la gramática porque los adjetivos como califican cosas son bastante se mueven se mueven muy elásticamente entonces yo veo por ejemplo un cuadro de Mondrian y digo que cuadro tan hermoso y otra persona que está a mi lado dice y eso es arte y se supone que esos cuadrados de colores son arte eso lo hace un niño yo le digo a un niño que me llene estos cuadrados de distintos tamaños con estos colores y él me hace un cuadro entonces los adjetivos son muy para mí en general en general los adjetivos sabiendo lo hermosos lo potentes lo poderosos que son al mismo tiempo como que no dicen no enmarcan no controlan como lo hace un sustantivo como lo hace un verbo el verbo crear el verbo crear como son acciones como son cosas y hechos cuando uno habla de eso está viendo cosas concretas y muchos de aquí pueden ser de mentes muy pragmáticas que les gustan los hechos y las cosas concretas no les gustan puede haber personas que viven más en los adjetivos otros viven más en los verbos y otros vivirán más en los sustantivos les gustarán más las cosas me gustan los objetos las personas y hablo de ellas y las uso las pongo a mi alrededor entonces me parece que la palabra creatividad es muy ambigua entonces ahorita vamos a mirar más que la creatividad o más que la innovación como conceptos tratar de irnos un poco más a la condición de el crear el creador la creación como para tratar de hacer unas distinciones en el lenguaje usando como los conceptos de maturana un poco para que nos ayude a desglosar esos elementos buscar una experiencia nueva enfrentar los miedos interactuar con múltiples sistemas de comunicación enfocarse a la diversión y el clima ameno y tranquilo la creatividad tiene o las experiencias las experiencias las actitudes creativas el vivir el vivir una vida creativa ahí es donde yo creo que voy a hacer más énfasis como en esta en este taller de hoy un poco un poco más decir se suele hablar de la creatividad como un elemento supremamente determinante en la vida humana yo también pienso que hay que desmitificar el asunto de la creatividad contra la opinión de muchos podemos hacer más adelante esa polémica pero creo que la sociedad humana tiene entusiasmos entusiasmos esporádicos en donde le damos importancia preponderante a cosas en las que la tienen tienen una importancia pero hay personas que no tienen que ser creativas yo pienso que en una ética del vivir no todo ser humano tiene que tomar una decisión radical sobre el hecho de ser creativo hay personas que pueden decir no voy a ser creativo o no me voy a meter en asuntos de lo nuevo en meterme a interactuar con otras culturas hacer otros hay un ejemplo que me parece muy hermoso Goethe vivió prácticamente solamente en su ciudad natal y no salió yo no diría cuánto de un tipo que no se metió como en el problema de la globalización no tuvo que darle la vuelta al mundo no tuvo que navegar como Darwin no tuvo que ser un gran explorador pero fue un extraordinario escritor un extraordinario pensador una mente científica lúcida desde su sitio Einstein decían que tenía la misma camisa el mismo juego de saco pantalón y corbata y cosas de este estilo del mismo color para él no tenerse que plantear todos los días debo cambiar mi vestuario y fíjense que finalmente independiente de esas actitudes cotidianas y de esos de no actuar creativamente en ese ámbito en el otro ámbito nos rompió el cerebro a uno por uno cuando teníamos conceptos sobre la realidad y sobre la existencia de una cierta manera él nos desarticula esa esa noción de realidad que habíamos construido entonces pienso que también hay que jugar pienso que este momento y este conversatorio tiene que darnos pie a filosofar sobre esos fenómenos de que a veces queremos que la creatividad sea esto o que yo quiero ser creativo o me voy a meter a todos los cursos de creatividad porque eso me va a cambiar eso no te va a cambiar yo podría dar fe por mí y por muchas personas que conozco que es por lo único que digamos que podría dar fe encuentro muchas personas que saben mucho de creatividad en ese sentido entonces yo podría decir que hay una erudición sobre el tema de la creatividad y una erudición sobre el tema de la innovación lo que no significa que esas personas o sean innovadoras o sean creativas quiero dejar eso muy claro porque el hecho de uno tener una cierta cultura intelectual de haber leído libros de haber reflexionado y pensado sobre cuál es digamos la ontología de lo creativo y la ontología o la epistemología de la innovación uno podría dar cuenta de que poseen muchos conocimientos pero esos conocimientos no le garantizan a esa persona una vida creativa eso me parece supremamente importante porque aquí vamos a tocar varios elementos otro elemento que no quiero dejar pasar en este párrafo es el hecho de que la creatividad y eso para que lo anoten porque creo que es un tema que vale la pena echarle mucha más leña no es un asunto individual y me muero la pena pero no es un asunto individual y quisiera polemizar sobre eso porque yo mismo no tengo todas las respuestas y quisiera encontrar interlocutores para profundizar en ellas y es la creatividad es un fenómeno colectivo es un fenómeno social es un fenómeno entre sujetos es una interdependencia yo logro ser creativo porque el otro me ayuda a pensar cosas nuevas porque autores que leo experiencias que vivo con otros me abren horizontes que me muestran nuevos escenarios a mi mismo a mi propio pensamiento a mi mundo interior como lo queramos llamar pero yo tengo que yo me construyo en mi relación con otros porque la creatividad también es y lo voy a decir en otro ámbito yo no sé exactamente cuál pero como la creatividad no es un fin y eso es muy importante tenerlo presente la creatividad es un medio entonces si la creatividad es un medio para llegar a otra cosa para mi esa otra cosa creo que esa otra cosa es la realización personal una realización personal que contribuye a la realización colectiva si yo soy creativo si por ejemplo cuando tomamos la vida de un personaje por ejemplo como Leonardo da Vinci que fue tan voy a usar una palabra muy a mi me fascina esa palabra porque es muy tiene tiene varias lecturas es muy dispersa cuando uno le dice a una persona es que vos sos muy disperso lo está regañando le está mandando un latigazo de esos como los que Sheldon le manda con el celular a los amigos es un poco en esa lógica de no le está diciendo vos sos muy disperso que bueno que bonito que seas disperso te gusta el jazz el tango la música clásica el hip hop es decir vos tenés un universo musical muy amplio que bonito además te gusta la electrónica o sea vos sos un músico te gusta tocar instrumentos sabes mucho de músicas diversas te gusta la electrónica pero también te gusta no sé escalar también te gusta hacer downhill también te gusta tomar fotografías en tus ratos libres coges la máquina de coser de la abuela y arreglas tus pantalones e hiciste un curso de peluquería que bueno que vos seas una persona tan dispersa pues a Leonardo me imagino que si tuviera los criterios y los juicios de valor que tenemos hoy ese pobre esa pobre criatura en su infancia en su adolescencia no hubiera podido hacer absolutamente nada de todo lo que hizo porque toda la sociedad de alguna manera nos regaña la sociedad silenciosamente nos oprime ciertos botones de nosotros y nos dice no te disperses por favor enfócate enfócate debes saber mucho de muy poquito mucho de muy poquito trata de concentrarte y los papás es parte de la cantaleta de los papás ya te vas a salir de esta carrera que más vas a estudiar esta otra y termina esa carrera y que vas a empezar que no puedo creer yo tuve una estudiante que terminó ingeniería y diseño y dijo voy a estudiar medicina ah no me llamaron hablé con los papás le expliqué le hablé de mi amor por la medicina y lo logré convencer y quedaron fascinados con el asunto pero era porque estaban viendo como más más cosas y decían pero es que ya estudié una carrera y en el área técnica para que se va a ir al área de las biológicas porque no porque no quien donde está el manual de creación del universo del Big Bang donde dice no debes estudiar dos carreras enfócate concéntrate en una sola cosa haz bien una actividad y no más y yo creo que Leonardo y yo diría que Leonardo es no sé es como el 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 símbolo de un ser humano que se ha expandido en todos los espacios en los que un ser humano puede expandirse puede lo lo puede hacer con todo deleite ahora mencionando a Einstein él tocaba violín preciosamente con su hermana o sea hay un montón de personas personas que que exploran en distintos universos entonces yo creo que eso es muy importante entonces se propone también crear una mente abierta flexible optimista optimista me parece esa palabra creo quiero resaltarla porque con más tristeza de lo que de lo que quisiera en muchas conversaciones que que veo a diario y después hablaremos de la importancia del lenguaje en la construcción de un pensamiento y de una de una proyección de la vida es el hecho de que solemos hablar de los problemas es decir nos si yo veo el conversar de muchas personas veo un hablar sobre sobre los lo nefasto que fue la relación con el novio lo nefasto que fue salir a la calle y le robaron tal cosa lo nefasto que fue un viaje en donde se accidentó y no sé qué entonces hay un aspecto como de de cargar el lenguajear cotidiano sobre el pesimismo sobre no es que este país cada vez para atrás con ese presidente que tenemos es que no vea sino y salen los argumentos y los argumentos y esgrimimos un negativismo tan rampante que no permite que la creatividad no la creatividad no se alimenta de lo negativo la creatividad es ver lo positivo en eso que podría uno decir es lo negativo pero yo creo que las ambivalencias de la vida humana son hermosas es parte es parte del diario vivir cuando te metes a la ducha y decís rico te vas a bañar y agua fría helada y vos decís pero que pasó se canceló la cuenta del gas que pesa la pipeta estaba vacía el contador se dañó el aparatico se le dañó la pila la boquilla lo que sea y entonces ¿qué es? y uno ya ahí parado en la mitad de la ducha entonces módate caña con agua fría pues entonces hay que bañarse con agua fría disfrutar del agua fría tener como una una capacidad de moverse en todos los ámbitos sin poner restricciones eso me parece muy importante un realismo la creatividad a pesar de que la creatividad usa un gran mecanismo que es la imaginación una palabra que se pierde con mucha frecuencia el imaginar el imaginar mire que estoy hablando de un verbo el imaginar es una acción es un hecho el imaginar es una tarea que yo hago en mi propia mente entonces uno dijera ¿cómo voy a imaginar mi clase? mire que yo estoy hablando del futuro ¿cómo voy a imaginar mi clase? entonces yo digo voy a imaginar mi clase muy amena muy divertida los muchachos van a pasar rico pero me tengo que parar en el imaginar mi clase si imagino mi clase no pensando en los estudiantes y no pensando en mí si digo me voy a imaginar la clase y les voy a decir hasta por donde sale el sol y les voy a poner bastantes tareas y los voy a agobiar hasta la porque a mí también me pasó así y eso se debe repetir de generación en generación pues voy a transmitir mis frustraciones mis angustias y mis cosas a esos muchachos porque ellos lo van a percibir y ellos van a imaginar que entonces las clases deben ser así porque esos profesores que fueron así o que son así entonces así se supone que deben ser las clases pero llega otro profesor que hace otra clase de otra manera los pone vamos al taller venga vamos a ir allí a una a una fábrica vamos a visitar esto y vamos a hacer lo otro y ellos dicen no es que nosotros eso no es una clase es una recocha eso es no sé muy no para el bueno pero aprenden mucho entonces hay un montón de elementos que tienen que aterrizarse ni ser muy concretos y al realismo que pareciera ser lo contrario a la imaginación no lo es tal el imaginar cuando nosotros en nuestro lenguaje tenemos palabras ponga los pies en la tierra mi hijo eso es lo que dicen los adultos sobre los jóvenes y yo diría si a James Cameron le dijeron ponga los pies en la tierra y desarrolló películas por ejemplo como Avatar o se fue inclusive para Titanic a hacer ese tipo de cosas los papás no podrían decirle que no puso los pies en la tierra pero los puso de una manera tan elegante tan sofisticada que fueron las películas que más dinero produjeron para los estudios de cine no hablando sobre cosas reales sino sobre cosas fantásticas sobre hechos quién dónde quedaron los testimonios de las personas que vivieron la experiencia del Titanic solamente los sobrevivientes seguramente hablaron como él cuenta en la película a través de esta señora y toda la historia y Avatar es otro elemento que lleva la imaginación humana a umbrales ilimitados entonces la imaginación es muy poderosa la imaginación transforma lo transforma a uno y transforma a las personas que están con uno y transforma a la sociedad por eso hay sociedades que permiten más imaginación favorecen la imaginación y otras no si nosotros tenemos esa frase mi hijo ponga los pies en la tierra y poner los pies en la tierra es trabaje consiga plata haga esto haga aquello la imaginación no tiene espacio entonces si aquí dicen ¿por qué la industria del cine no prospera? ¿por qué no prospera la industria del cine en Medellín o en Antioquia? hombre porque es que el antioqueño me ha aterrizado entonces eso podría ser un paradigma de nuestro lenguajear no es que aquí es que aquí somos de tradición empresarial y comercial monte su empresa y monte su almacén y dedíquese a eso y no más no sueñe y uno dice ¿por qué García Márquez en la costa pudo hacer ese otro fenómeno de coger a Aureliano Buendía y ponerlo a que sacó el machete y cortaba el monte y a medida que cortaba volvía a crecer por detrás en cuestión de segundos él se volteaba y ya estaba el monte cerrado entonces uno dice esa imaginación y esa capacidad de llevarlo a uno a ver personajes historias váyase para la costa váyase para la costa siéntese en Aracataca si quiere o en cualquier otro lugar para que vea la velocidad de la cultura porque ellos tienen una velocidad no en toda la costa digamos pero en ciertos momentos o en ciertos lugares de la costa las personas se levantan van, pescan, vuelven hacen esto hacen aquello entonces cada cultura tiene esos ritmos los bosquimanos tienen su ritmo los tibetanos tienen otro ritmo nosotros tenemos otro entonces también esos fenómenos de la creatividad van a depender de una serie de estructuras culturales que modelan el si podemos ser más o menos creativos de hecho por ejemplo en una institución como Gafit también tú no podrías como cortarlo con un cuchillo y decir es esto pero hay algo en el ambiente que te dice hasta donde te puedes hasta donde te puedes ir y hasta donde no te puedes ir ¿si? todo tiene en una familia hay familias en las que se puede mover hacia un lado y hacia el otro en otros no se puede en otras familias ustedes pueden ir y los papás le dicen mi hijo haga lo que quiera que yo lo apoyo entonces hay de todo hay de todo en ese en ese contexto bueno toquemos otro punto acá que me parece que puede ser también tema de conversación acuerden que en esto yo no estoy dando cátedra estoy tratando de es más esto no es mío no me vayan a endosar este montón de cosas que hay aquí porque yo no me hago responsable voy a usar esa frase de Maturana que dice yo no soy responsable de lo que digo ustedes son responsables de lo que escuchan que dice aquí hay algo que si me parece muy poderoso en el fenómeno de el tratar de vivir experiencias creativas y es el uno uno debe hacerse muy responsable de uno mismo muy cada vez más yo no sé yo no sé eso cómo funciona porque eso está adherido a estos modelos culturales yo recuerdo muy bien que y lo escuchaba mucho en mi casa cuando tenía unos parientes en Estados Unidos que le contaban a uno que los hijos a los 18 años el papá prácticamente los echaba de la casa y les decía bueno o si se va a quedar aquí empiece a pagar váyase para McDonald's váyase para cualquier parte trabaje y empiece a pagar pero si no váyase entonces había una hay un modelo cultural en el que a los 18 años se supone que ya soy mayor de edad y ya se supone que yo debo irme a trabajar y lo que hacen normalmente es alquilan pequeños apartamenticos y se van a vivir o a otras ciudades o a otras cosas y obviamente tienen que hacerse cargo de sí mismos eso tiene un montón de consecuencias de muchas otras circunstancias pero aquí en nuestra cultura hay otros elementos que es el hijo a los 28 años dice me voy a ir de la casa y los papás arman un escándalo mi hijo pero usted como se le ocurre para donde se va a ir y hacer qué y se va a gastar la plata y entonces no sé qué y empiezan entonces hay unos fenómenos que son muy interesantes pero el hacerse cargo a sí mismo es hacerse cargo de sus emociones voy a usar esos pensamientos como de segundo orden que mencionaban como los constructivistas un poco de qué siento cuando siento qué emociones siento cómo amo cómo amo cuando amo cómo es el amor que yo administro sobre las personas sobre las personas que quiero cómo lo expreso cómo lo construyo cómo hablo cuando hablo yo me tengo que exponer como un alter ego que me observa y observa mi hablar observa mi sentir observa mi pensar que para muchas personas que para muchas personas puede ser nuevo eso no es nuevo si ustedes se ponen a mirar esos textos desde Buda 500 años antes de Cristo ya esos fenómenos de la meditación son un poco usar esos mismos mecanismos que poseemos todos los humanos de aprender a observar nuestros propios pensamientos hay un ejemplo que quiero poner que no quiero dejar pasar en este instante y es yo no sé si ustedes cuando se observan pensando se dan cuenta de uno en su propio pensamiento es como si yo sacara mi cabeza y la pusiera acá y la estuviera viendo y cuando yo estoy viendo mi cabeza operando en su pensar puedo observar yo como estoy creando pensamientos cuando yo yo puedo interrumpir mi pensamiento yo puedo tener un pensamiento y decir ve este chocolate está como tan amargo no le echaron yo puedo interrumpir ese pensamiento y decir no, no, no un momentico que rico el sabor del chocolate amargo yo no había percibido este amargor si se pudiera decir así entonces si uno pone su pensamiento por fuera y empieza uno a observar como emerge uno en el lenguaje o en digamos que es el lenguaje en su propia mente como van emergiendo imágenes como van emergiendo sentimientos como emerge dentro de sí mismo una serie de de nociones de conceptos de categorías de pensamientos y uno los ve como en estado embrionario uno los puede atrapar y uno los puede detener uno puede empezar a ver como nace en uno un pensamiento positivo o un pensamiento negativo o un pensamiento fantástico o un pensamiento realista o un pensamiento realmente una gran idea que uno ve cuando están haciendo una gran idea o cuando están uno están haciendo una idea que uno dice wow que idea tan boba uno mismo se da cuenta que tiene ideas bobísimas y que piensa carajadas entonces cuando uno ve eso es muy bonito porque está logrando ver ese proceso cognitivo como es y eso me parece que es el hacerse cargo de sí mismo entender quién es uno cómo es uno para poderse gestionar para poderse administrar el perezoso debería administrarse poniéndose autodisciplina eso sería fantástico que un perezoso el holgazán más holgazán diga bueno me voy a levantar a trotar mañana a las 5 a las 4 y 50 de la mañana voy a arrancar y voy a hacer esto ¿por qué? porque porque cualquier cosa nueva que haga va a favorecer cosas en su propia vida en su propio espíritu bueno una parte importantísima que no quiero que se nos quede en el tintero son los talentos es un tema es un tema bien bien complejo me parece es un tema que a veces no lo no nos detenemos a mirar cuidadosamente no sé si ustedes aquí ya tengan tan claro sus talentos yo me sorprendo porque yo yo me veo yo me descubro talentos con mucha frecuencia en muchas cosas de pronto hago cualquier cosita y digo yo no sabía que yo podía hacer esto tan bien hecho cuando yo le dije a mi esposa que se fuera a la cocina para yo poder entrar a aprender a cocinar porque era la única manera ese cocinar ese ponerme yo voy a preparar tal cosa y entonces cogía todos los libros de cocina pues desde Sofía Espina de Navarro hasta todos los otros que uno consigue para mirar cómo se prepara esto cómo se hace aquello entonces uno después de aquí hace algo dice ya le eché sal ve no se le puede echar sal esto tal cosa cuánto tiempo entonces me tengo que quedar ahí al lado en la cocina parado cuidando 40 minutos para que no se me pasen más de los 40 minutos porque sé que si me voy me pasa siempre que se me quema la arepa o me pasa tal cosa entonces yo tengo que estar como supervisando todo eso y de pronto descubro que tengo talento para la cocina y veo como me quedan de buenas las cosas que preparo entonces yo podría decir es un talento claro es un talento cuando empiezas a meterte a decir a mí nunca me ha podido quedar el arroz suelto eso no ha sido posible pero sí más o menos entonces lo que yo trato siempre es bueno voy a tener que hacer como un trabajo científico para poder mirar bien poder tener instrumentalizada esa olla con todas las cosas para poder decir en qué momento ya la rata de evaporación la temperatura y a sacar conjeturas de eso pero es pero me descubro con cosas con cosas maravillosas digo yo cuando una persona me pide un consejo un estudiante va a mi oficina y yo logro y se despide y me coge con la mano Juan yo wow tengo un talento para decirle lo que él necesitaba escuchar no lo que yo necesitaba decir lo que él necesitaba escuchar entonces descubro que tengo un talento en las palabras para darle a él más opciones de las que tenía cuando entró a mi oficina y eso me parece que a veces es muy importante porque en nuestras relaciones interpersonales a veces hablamos pero le dices al gordo o al novio o a la novia ay que rico esta noche vamos a cine no que pereza entonces entonces dice bueno como le digo vamos a cine no entonces ve volve a acompañarse allí a comprar unas cositas para regalarle a fulano y a fulana que no sé qué y ahí cuando lo tenga ya parado le dice ve con las dos bolsitas ve van a dar una película más buena hora de no sé qué vea coja y métalo al teatro es como también hay como cierto talento para saber hacer las cosas el perdón el talento la estrategia como ese tipo de de circunstancias en las que esperen que ya esto me he ido a apagar este aparato entonces ese tipo de circunstancias en las que debemos ser debemos descubrir esas pequeñas cositas que tenemos dentro que nos sirven para potenciar porque yo creo que la creatividad debe es potenciarnos y potenciar a los demás por eso digo yo no es quiero sacar como esa visión del ego de que la creatividad es un fenómeno del ego la creatividad es un fenómeno de varios de muchos de grupos de personas bueno sigamos eso eso lo defino con este concepto desarrollen un autorretrato un autorretrato correcto no sé si han visto en la historia del arte hay unas cosas preciosas entre ellas están por ejemplo si uno mira el autorretrato de Leonardo por ejemplo uno que tiene como con sanguina muy bonito otro que uno ve de durero un autorretrato uno ve una serie de autorretratos en los que la persona se para Van Gogh sobre todo tiene una colección impresionante pero que se está viendo el autorretrato es verse solamente esto esta piel sin oreja o cualquier circunstancia o es el carácter el autorretrato es coger como el alma el espíritu de esa persona como como el encanto que por ejemplo en el tipo cuando se observa que se que se quiere pintar no es simplemente saber que el ojo la nariz la boca y las orejas están en las distancias adecuadas eso lo hace muy fácil inclusive mucho antes de la fotografía se podía hacer uno podría decir que la cabeza de Nefertiti es 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 absolutamente hermosa y puede que sea Nefertiti tal cual posiblemente era o puede que no porque ella parece que tiene otras otras culturas por dentro pero tiene tiene esos rasgos que son como la lo que no da lo que no da la imagen de la cara sino el gesto una mujer con una majestad con una imponencia con una con un halo que no está en la piel es cuando cuando entre nosotros nos vemos y nos vemos caminando parados no es no es nosotros el cuerpo que vemos sino el gesto cuando la persona va caminando como así es el mismo cuerpo pero hay algo en ese cuerpo que nos está diciendo hey como vas que te pasó porque leemos cosas que no están solamente como la fisonomía y es me parece muy importante para el asunto de lo creativo bueno el mapa no es el territorio que quiero decir con ese es una frase pues sacada de de contexto pero pero tiene que ver con que nosotros nosotros tenemos una vida una vida por vivir individual y colectiva pero también tenemos una serie de supraestructura cognitiva almacenada en el subconsciente desde que nacimos hasta hoy que nos que de alguna forma toma decisiones sobre ese territorio cierto entonces la pregunta las preguntas que yo me haría desde el punto de vista creativo sería ¿cuáles son cuál es el perímetro cuál es el perímetro de ese territorio en el que yo vivo mi vida ¿cuáles son los linderos en el que yo soy creativo en un en el espacio del vivir si pudiera decirlo en esos términos perdón entonces si yo veo ese yo tengo todo el planeta yo tengo todo el planeta para vivir pero puede que aquí no tengamos la estructura de mi propio de mi propio mapa mental que me diga tu casa como dice Facundo Cabral tu casa no es tu casa tú no estás aquí toda la vida vas a estar un tiempecito de manera que esa casa ahí naciste y ya existía te moriste y va a quedar y no te va a quedar le va a quedar a otros este planeta es tu casa todo el planeta es tu casa ¿cuántos de nosotros tenemos ese tipo de pensamientos? todas las personas que están a tu alrededor son tus amores son tu familia todos los pájaros todos los lagartos todos los peces son parientes tuyos más cercanos más lejanos si vas a ser tu árbol genealógico incluye a los batracios en alguna parte de esa filogenia porque en realidad están ahí en realidad están no lo digo yo no lo digo yo no me hago cargo de esas palabras las tomo prestadas de los biólogos listo entonces lo que a lo que voy es tengamos en cuenta que la creatividad no es un ego no es un problema de individuo es un problema de grupo aquí empiezo con algo que me gustaría de pronto romper el protocolo y es jugar un poco con preguntas es muy interesante porque yo creo que tanto aquí en la universidad como en la calle como en las empresas como en muchas cosas han tomado la creatividad como si estuviéramos hablando de reingeniería como si estuviéramos hablando de modelos de administración como si estuviéramos hablando de estrategias como si fuera parte de un paquete de un paquete que podemos comprar y usar o como las máquinas de gimnasia que le dicen a uno agárrese aquí y suba y suba y usted en dos meses tiene esto aquí que vea ni le pinto la belleza entonces le venden a uno la creatividad como si fuera métase a este curso y usted saldrá como cuando lo meten en esos programas de al tipo de bachelor el tipo que se mete como con veinte mujeres y termina casándose con una de ellas no es así yo pienso la creatividad tiene es un asunto muy existencial muy psicológico muy histórico tiene otro contexto tiene otra órbita y es muy bonito porque en las corporaciones y en la vida cotidiana te dicen bueno haga cursos de creatividad para que cambie para que amplíe su horizonte para que sea una persona nueva para que X, Y y Z cosas la pregunta es muy bonita pero es muy ambiciosa a uno le dicen cambie el cambio pareciera que es algo que nosotros a veces consideramos que no cambiamos nosotros siempre cambiamos lo saben los psicólogos que administran la mente lo saben los biólogos los médicos los fisioterapeutas toda la gente que trabaja en las áreas de la salud y de los organismos vivos sabe que nuestro cuerpo cambia permanentemente la piel está cambiando el cabello está creciendo todo en nuestro interior hay una transformación a nivel de lenguaje estamos cambiando a nivel emocional cambiamos o sea si ahí me dicen cambie yo estoy cambiando si me están pidiendo que sea más creativo yo estoy cambiando inevitablemente inevitablemente tengo que cambiar pero que se espera que cambie de una persona las esposas y los esposos esperan que las esposas y los esposos cambien las novias esperan que los novios cambien los estudiantes esperan que los profesores cambien los profesores esperan que los estudiantes cambien todo el mundo espera un cambio de los demás pero la pregunta es hasta donde legítimamente nosotros podemos exigirle un cambio a otra persona en que tenemos derecho pedirle que cambie si nosotros mismos a veces no somos conscientes de que cambiamos nosotros no nos estamos dando cuenta de nuestros propios cambios en nosotros hay una transformación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cada día es una mutación dejamos la piel como las culebras y a lo mejor hasta las culebras ni cuenta que cambiaron de piel y nosotros también cambiamos de piel la pregunta hermosa que hacía ahora en el principio y por eso empecé con eso es nos debemos hacer muy conscientes permanentemente de que estamos cambiando y de de que estamos cambiando no de que estamos cambiando de que estamos cambiando si nosotros vemos que estamos cambiando podríamos ayudarle a los demás a cambiar es ayudar pero con generosidad no con obligación los profesores quieren obligar a los estudiantes a aprender no es que eso no hay derecho no existe no existe es una tiranía obligar a un estudiante a aprender eso no eso da cárcel uno puede estimular Heidegger lo decía yo no enseño yo ayudo a aprender y eso tiene que leerse en ese orden de ideas yo estimulo a mis estudiantes a ser curiosos yo estimulo a mis estudiantes a ser felices para que vean que las emociones positivas hacen refuerzos positivos y producen actos nuevos y mejores entonces nosotros esperamos que la conducta de una persona sea distinta finalmente creo que la conducta es como lo único que podemos lo único que tipifica lo que pasa dentro de una persona yo no sé si a ustedes les pasó en la adolescencia que uno se encontraba a alguien que uno un platónico de esos bien brutales y se paraba y pasaba al lado y saludaba a los amigos y uno ahí parado y trague saliva y vuelva y trague saliva y uno no decía lo que sentía uno no expresaba con el cuerpo lo que sentía seguramente lo expresaba y ella lo leía mejor que uno pero uno no sabe uno estaba quieto parado tragando saliva y mirando y evitando de pronto la mirada a los ojos cierto todo ese tipo de cosas entonces en este en este sistema de la conducta al yo adoptar esa conducta a lo mejor lo que estoy haciendo es comunicando precisamente eso lo que estoy sintiendo creyendo que no lo estoy haciendo pero la única manera que yo conozco y lo vamos a ver ahora si tenemos tiempo de verlo porque no creo que tengamos tiempo de ver nada son como 80 diapositivas ya oí en la tercera es el hecho de que lo que yo tengo aquí en mi interior para mí para mí de lo que yo he podido explorar solamente encuentro cinco mecanismos para que salga para que se pueda ver en la conducta puedo hablar o sea encuentro cinco canales por los que a un ser humano le pueden salir cosas de su mundo interior que me parecen muy poquitos me parecen me parecen nada absolutamente nada cinco es absolutamente nada es una casa con cinco puertas escribir hablar y escribir puedo dibujar puedo fabricar si no pudiera hablar si no pudiera escribir si no pudiera dibujar puedo fabricar y si no puedo hacer esas cuatro cosas anteriores puedo gesticular y hacer con mi cuerpo algún sistema de comunicación para algún sistema de códigos de lenguaje para poder poner en otros mis propios sentimientos mis propios si yo amo mucho a una persona y ella llega hola que más yo hola como estás te quiero mucho pero esto es un complemento de ese te quiero mucho hay una interacción hay eso Jacobson lo llama tiene otros nombres pues para eso como la confirmación la función fática un poco la confirmación de esa de esa experiencia nosotros siempre queremos que alguien cambie es una es una actitud muy prepotente y muy muy lastimosa que tenemos siempre queremos que alguien cambie y yo creo que ahí tenemos un problema que tenemos que resolver sería hermoso que simplemente en el hablar en el emocionar en el compartir las personas cambiaran porque quieren cambiar porque sienten sienten que nosotros las necesitamos y en lugar de ser tan duras como una piedra acérquense y abráceme o dígame cosas que yo quiero escuchar ¿cierto? ¿dónde está el sistema de control? ¿dónde están los chips que regulan la conducta de las personas? ¿qué es lo que no cambia? ¿qué es lo que nos cuesta tanto cambiar? esto los valores los valores son de esas superestructuras que inclusive me atrevería a decir me atrevería a decir que los valores las creencias sobre todo esos dos los valores y las creencias son son esos grandes mecanismos que están tan profundos tan adentro de nosotros que casi no tenemos acceso a ellos para entrar romperlos moverlos reposicionarlos y cambiar cambiar nuestra vida sino porque todos queremos a veces cambiar y vivir una vida mejor una vida nueva una vida distinta una vida más feliz una vida sin los tipos digamos de problemas entre comillas que podamos tener reales o ficticios porque la mayor parte de los problemas son ficticios tenemos una gran tendencia a magnificar las cosas a magnificarlas es que mi vida es muy dura y vos le preguntás pero y tu casa no mi casa si yo vivo en tal parte pero cuando llueve no te mojas no para nada y tenés tu cama tu colo claro y puedes comer si claro si miras y tenés ahí tu novia tu esposa tu papá si claro casi que todo lo tenés pero hay otros problemas que hacen que esto sea una cosa sin importancia yo creo que hay que volver a nivelar lo que es importante de lo que no es importante estás aliviado si tenés dificultades para respirar porque si no respiras bien en tres minutos te morís pero si respiras normalmente puedes vivir tranquilo muchos años si no no tengo problemas para respirar a perfecto o sea todo está bien entonces hay una cosa muy tenaz y es eso los valores y las creencias que son los que administran son los valores son los que nos dan la valoración de las cosas que tanto valoramos a los amigos si podemos llamar amigos a esas personas tan excepcionales que han crecido con nosotros durante años como valoramos no a nuestros amigos sino a nuestros compañeros de trabajo que no son amigos pero son compañeros de trabajo como valoramos este espacio que tenemos con esta infraestructura con estos equipos con este clima con esta compañía con este tiempo que tenemos con la como lo valoramos como valoramos esta universidad como valoramos esta ciudad como valoramos este departamento como valoramos este país como valoramos este continente y como valoramos este planeta entonces ahí hay un sistema de valores si nosotros profundizamos en cómo son los valores y qué valoramos y por qué lo valoramos deberíamos tratar de configurar una nueva relación y poder entrar a ese valor y decir yo en cuanto valoro lo tangible o los intangibles de mi vida ¿cómo valoro eso? si yo entiendo y entro, por eso digo yo tan importante la introspección si yo entro a mí mismo para poder ser creativo es decir, para poder cambiar, para poder hacer cosas nuevas porque la creatividad está asociada más con el hecho de experimentar, fabricar, pensar diferente, nuevo si yo cambio mi sistema de valores y mi sistema de creencias entro a la creatividad y voy a tocar aquí un tema que me parece que es muy hermoso es muy del ámbito de la filosofía pero es absolutamente hermoso una cosa es uno aprender de creatividad sentirse en un entorno creativo y otro es ser ser creativo vivir la vida creativamente desde que me levanto hasta que me acuesto yo por ejemplo el apio no es precisamente una de esas cosas que yo digo me muero de la emoción cuando me la encuentro en un plato pero evidentemente yo tengo que enfrentarme a mí mismo a administrar mis propias y mire que es una experiencia superflua se las estoy contando precisamente para mostrarles que es una experiencia absolutamente irrelevante en la existencia de la especie humana desde el australopithecus afarensis hasta hoy trivial es decir casi que comentarla es una absoluta estupidez pero hay que contarla porque de estupideces construimos muy buenas horas del día usamos esas estupideces para vivir el día a día muchísimas veces resulta que claro en algunas partes te sirven la ensalada y hay apio adentro pues yo resolví desde hace unos meses para acá bienvenido el apio con todos sus defectos experimentemos el apio veamos que tiene veamos que sucede y lo dejo venir y cuando lo masco todo mi cerebro se encalambra y pasan todas las cosas que quieran pero al mismo tiempo reflexiono sobre el apio lo dejo pasa por mi garganta y lo veo le doy como una bienvenida a esas así majestuosas como como con toda la pompa para que él sienta que llegó al lugar correcto y es una superficialidad no digamos de otras circunstancias de la vida que a veces es más complicado pero me parece que es muy importante como esa ese tránsito entre entre lo que uno uno tiene que uno tiene que deslocar el ámbito en el que vive y uno es decir yo no soy creativo yo quisiera aprender de creatividad entre a su sistema de creencias y valores altérelos altérelos es altérelos cambie todos los paradigmas que tenga en su sistema de valores no es que si me encuentro una persona que me dice esto ya esa persona no elimínenla elimíne esa creencia elimíne ese prejuicio porque casi todos estos dos elementos están cargados de prejuicios suéltese suéltese como Gandhi que venían los ingleses y él bienvenidos los ingleses pero no a su India a nuestra India bienvenidos no hay ningún problema que vengan que estén aquí que aprendamos el idioma inglés no hay ningún problema Gandhi se abrió totalmente entonces yo pienso que si nosotros nos abrimos totalmente es decir ponemos nuestro sistema de valores y creencias en su lugar porque es que yo creo que no lo tenemos en el lugar que es yo no sé aquí me imagino que hay psicólogos que saben muchísimo más de ese tema que yo y es el hecho de que las situaciones que yo aprendí cuando tenía cinco años de mi papá o de mi mamá o de personas que me mostraron algo llegó una persona digamos a pedir limosna y el otro dijo no, no, no aquí no hay nada tan y le cerró la puerta y yo tengo cinco años eso es lo que aprendí eso lo aprendí y ese es el sistema de valores que voy a administrar mucho tiempo o sea que mi sistema de digamos de compasión o mi sentido de ayuda o mi solidaridad o mis cosas va a estar marcado por esa experiencia de los cinco años y no hablemos de esa única experiencia de los cinco años hablemos de todas las experiencias acumuladas durante toda tu vida hasta los 20 hasta los 30 hasta los 40 hasta los 80 hasta los 90 tienen prejuicios las personas y los han venido administrando hasta esa edad y yo pienso que uno en la vida tiene que solucionar su sistema de creencias y ponerlo en su lugar y saber y reparar esos daños derivados de su educación derivados de su modelo cultural hablemos si quieren desde el tema ambiental para que veamos como nosotros los niños que tenían su escopeta para matar pajaritos y felices matando pajaritos porque estaban apuntando ay mira hay una torcaza y ahí pum preciso pan cualquier cosa que estaba viva le disparaban quítenle ahora a los 25 o 30 años el sistema de valores de que es que los animales se les puede disparar o que no le dispare puede que no le dispare pero coge el animalito lo mete en una jaula para verlo los fines de semana o por la mañana cuando le pone al piste y por la noche cuando tal cosa entonces es un sistema de valores en que tenemos atrapado nuestro propio pensamiento nuestras propias emociones nuestras propias acciones que son las que a veces son las que queremos cambiar pero estos dos sistemas regulan son los que toman las decisiones son los que toman las decisiones y la vida humana es la vida humana es las decisiones que tomas no lo que piensas tú puedes pensar millones de cosas y nadie sabe lo que pensamos afortunadamente será lo único discreto que todavía tenemos porque ya nos observan por todas partes ya nos ya nos estamos el gran hermano está ahí pero el pensamiento y los sentimientos están ahí ocultos si no salen del pensamiento o si no salen del interior no pasa nada pero si salen como conductas fue porque ya tomamos una decisión en relación con podríamos hablar de los hindúes y todos los sistemas de creencias y valores de los hindúes una profesora el otro día me dijo yo no quiero ir a Japón porque en Japón las mujeres no las valoran como yo siento que merezco ser valorada y mire ella toma una decisión y dice yo no voy a Japón no le voy a dar el gusto de yo estar allá para que me humillen o para que me miren como si fuera una geisha que me tiene que servir a ciertos propósitos entonces el sistema de creencias y valores es el que modela las conductas y las decisiones de nuestro actuar cotidiano yo creo que ese es un punto en el que nosotros tenemos que trabajar como docentes con los estudiantes como hermanos con los familiares como hijos como amigos como lo que sea tenemos que ver si el sistema de valores que hemos adoptado porque quiero usar esa palabra bien hemos adoptado no lo hemos hecho nosotros mismos no lo he cogido yo y lo he vuelto a reflexionar si yo cojo el taurete de baqueta y me siento en él es porque adopté el taurete de baqueta pero si yo cojo el taurete de baqueta y lo desbarato y lo rediseño y digo no esto es muy tieso es que yo termino con la espalda así pero si lo intervengo lo hago más ergonómico le pongo un material más cómodo en una parte pero me quedo un poco en que quiero que sus orígenes sean el taurete de baqueta estoy permitiendo que el mute el cambie el evolucione pero por ejemplo en nuestra cultura hay síntomas síntomas en Antioquia por ejemplo de la no mutación de muchas cosas 3M es una compañía que está sacando al mercado alrededor de mil productos innovadores al año no me alcanzo a imaginar la cifra de patentes creo que 3M sola tiene más patentes que Colombia entera en toda su historia estoy hablando de toda su historia y me basaría un poco como en el libro de Alberto Mayor Mora que documenta las patentes desde 1930 hasta el 2000 una sola compañía coge a Colombia en temas de innovación y creatividad la envuelve en hojas de viao la arma como un tamalcito de esos de antioqueño de pipián de donde quiera y pi y lo pone de patitas en la calle porque nosotros hemos adoptado una cultura de copiar una cultura de traer las tecnologías de ir a las ferias y mirar cosas y ponerlas acá no de decir hagamos nosotros construyamos nosotros desarrollamos nosotros hay que copiar toda cultura copia en algún momento si usted mira la historia de la humanidad no hay lugar de la sociedad que no hayan copiado los romanos le copiaron a los griegos los japoneses le copiaron a los norteamericanos pero hay un hay un límite de la decencia del decoro de la ética en el que copie para aprender copie para compartir copie para entender aprenda lo que el profesor le enseña pero párese aprenda lo que el papá y la mamá le enseñan pero párese en un momento de su vida a dejar atrás lo que ellos le enseñaron y construya su propio mundo está bien que hasta los 20 años o 25 tus papás te dieron todo mi hija póngase esta camisita váyase con este suetercito para el colegio le compré estos zapatos ta 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 todo y a los 20 o 25 años párese en su propia vida y póngase en la tarea de crear en términos de la creatividad empiece a crear su vida su vida reconstruya los valores las enseñanzas las lecciones todo lo que quieras y valórelo valórelo en su justa medida pero construya su propia vida para poder crear porque si no se va a pasar su vida imitando lo que el papá dijo lo que la mamá dijo lo que los amigos dicen va a adoptar nos volvemos una cultura de la adopción y yo creo que en esos términos es muy delicado por eso quiero profundizar en esto porque creo que es a mi juicio a mi juicio es donde está el gran dilema del problema creativo el que quiera ser una persona más creativa y enfrentar un vivir cotidiano en todos sus ámbitos intelectual emocional lo que sea más más profundo más abierto más feliz más entusiasta más amplio tiene que meterse hasta aquí tiene que meterse hasta aquí y romper la tradición esto duele ir hasta allá y romper estas creencias le va a doler y prepárense deliciosamente porque es un dolor un dolor que limita con el placer es ambivalente cuando vos llegas y decís es como cuando coges el álgebra de Valdor y terminas bachillerato y decís ¿a quién le regalo este libro? y tráquete ve este es el libro de biología y regálelo regálelo para que otros aprendan pero vos decís ya hay un desprendimiento y te puedes parar desnudo en la mitad del parque de ríos si querés porque ya no tenés que depender de lo que te enseñaron ya empezás a decir la ropa que me ponga la voy a hacer yo ¿cómo se hace un vestido? ah con una con un hilo una cuerda y hay una trama y una urdimbre y hay un telar ah listo y una persona perfectamente desnuda estoy haciendo la analogía porque creo que las analogías son bastante pedagógicas entonces estoy usando ese pensamiento analógico están desnudos en el parque de río y cogen un hilito y lo meten a la máquina lo amarran en una dirección después en la otra y ponen la lanzadera de un lado para el otro hacen así ta 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 y cuando tengan un traje puede ser como el sari hindú y apenas tengan esa tela de tanto por tanto se lo ponen encima se envuelven y ya se taparon y el pudor de la sociedad se tranquilizó pero hay que desprenderse ese desprenderse cuesta porque somos como como se llaman esos americanos que coleccionan objetos que entran a esas casas caminando acumuladores nosotros nosotros aquí somos acumuladores hasta que nosotros no nos no nos liberemos de esos valores prestados de esas creencias prestadas y nos desnudemos totalmente como decía Fernando González párese en un espejo sin ropa con una copa de aguardiente y prométase que va a ser una persona distinta pero tiene que hacer eso con ese acto ritual solemne como el bautizo de San Juan es un poco hay que hay que crear esos ritos mire que las religiones son expertas en crear rituales para para las personas que trabajan esos esos momentos religiosos para las distintas religiones las distintas filosofías las distintas prácticas rituales de las de las culturas para ellos son muy importantes esos rituales el bautizo en África cuando a los muchachitos les hacen ciertas prácticas o a las mujeres les hacen ciertas prácticas cuando los inician en Asia para una cosa o para la otra o cuando le dan el cinturón amarillo negro no sé quién para el que hace arte en marciales para que le dan el diploma en el colegio o la universidad hay una ritualidad cultural en la que hay una liberación a los que han recibido el diploma supongo supongo que han sentido una cierta experiencia como una como algo que se va algo que se que se aleja yo lo diría que es como cuando una persona está muy enferma y uno en lugar de sufrir porque se va a morir lo que debe hacer es que rico que vas a descansar irremediablemente de ese cuerpo que te agobia porque tu enfermedad es irremediable y adoptar ese vivir y ese morir como un hecho natural del vivir es que es absolutamente natural como la lluvia como los relámpagos como todas las cosas entonces este sistema de valor y creencias significa que yo pienso que la muerte es muy horrible y muy dolorosa y la vida es maravillosa pero también es muy dolorosa ¿cierto? entonces hey organicemos los valores y las creencias morir es tan natural como ver llover pero hasta que no lo pongas en ese lugar no vas a estar tranquilo no vas a ver la vida con naturalidad por eso puse la palabra realista porque una cosa es los valores y creencias de lo que hemos construido como mitos sociales de que yo debo ser un profesional si yo no estudio no soy nadie si yo no tengo un título yo no sirvo patacos usted puede no estudiar usted tiene todo el derecho la vida no hay un manual para eso eso no lo hace más o menos persona eso no le va a dar más o menos dinero eso no está en ese mundo de categorías el asunto de lo creativo es usted como vive en su vivir cotidiano minuto a minuto creativamente no salgan de aquí y hagan las mismas conductas que ustedes esperarían hacer cuando salen de aquí si ahorita se acaba esta charla y ustedes salen a hacer su vida rutinaria ¿para qué vinieron? no tiene sentido tienen que plantearse de que cuando salgan lo que van a hacer lo que van a hacer lo van a hacer de una manera distinta lo van a plantear desde un enfoque distinto así si sirve pensar en uno ser escuchar discursos sobre la creatividad o dejar de escuchar discursos sobre la creatividad que eso es mi sugerencia no tienen que escuchar discursos sobre la creatividad se tienen es que volver creativos no tienen que oír no es que a mí me encanta la natación entonces yo escucho y veo cosas de natación y voy a la piscina olímpica y veo no no vea eso hermano primero paso uno quítese la ropa segundo póngase una pantaloneta o un vestido de baño tercero de cinco pasos adelante y cuando ya no haya piso déjese caer y después los hechos hablarán por sí solos ya usted en el agua tendrá que hacer aquello que llamamos nadar como quiera hágalo así que esta es una técnica bastante natural y sofisticada hay otros que lo pueden hacer así hay otros que lo van a hacer como quiera pero hágalo pero métase a nadar es decir no hable de la natación vuélvase nadador no hable de la creatividad vuélvase creativo pase pase esa frontera de ese salto tome esa decisión actúe no posponga y métase a este a este problema bueno pongo cinco conceptos o cinco frasecitas que podrían ayudar a pensar y a profundizar en eso yo creo que uno de los grandes problemas en los que nos enfrentamos cotidianamente es el dos la gente quiere cambiar pero no sabe cómo los estudiantes quieren quieren que le vaya bien en física o en cálculo o en ingeniería económica o en cualquier asignatura que le en la que tengan dificultades de aprendizaje pero no sabe cómo desgraciadamente hay profesores que tampoco saben cómo saben dar la clase saben mucho del tema pero no saben cómo desatorar el sistema cognitivo de ese muchacho en ese campo del conocimiento porque ha faltado saben transmitir información pero no saben liberar a los jóvenes y a los estudiantes de las de las dificultades de no les ayudan a hacer una serie de conexiones estratégicas para que ese muchacho diga entendí ah claro cómo no lo había pensado antes ahí es donde ese docente si tiene que ver las cosas de una manera mucho más creativa el cómo el cómo hacerlo a veces el cómo el cómo el dónde el qué el cuándo todas esas esas preguntitas clásicas son problemáticas y hay que enfrentarlas hay que buscarle la raíz quiero hacer la analogía de un árbol yo quiero ser un árbol yo quiero ser un árbol pero no se planteen como que ya son hojas ya son frutos ya son ramas ya son tronco planteense son una semilla y vivan como una semilla que cómo vive una semilla una semilla se deja tirar a la tierra cómo la tiran a la tierra el tipo coge y hace así o mete de a una como quiera pero déjese caer imagínese como tirado en la tierra como cuando se tiran en la playa igualito tirados no se muevan esperen que en esos en esos instantes de silencio de paz de tranquilidad el estar la palabra estar yo no sé ustedes saben a mí me producen unas cosas tan impresionantes esas palabras la palabra ser creativo estar en un entorno creativo el estar es una situación la creatividad entre los secretos que yo he podido entender es usted puede ser muy creativo pero si no está en una situación creativa no sucede nada usted puede ser muy creativo y estar en la cárcel condenado a 25 años de hecho debe haber un montón de creativos encerrados en las cárceles creo que los más creativos están encerrados en las cárceles ahora que lo pienso son bastante creativos es decir tenemos los genios de nuestra sociedad en el lugar equivocado los deberíamos estar aprovechando esas capacidades para potenciarlas en otra dirección entonces ese estar es una sensación interior saber estar es una sensación muy compleja hay personas que están con la persona que más quieren a su lado y no están no están ahí sí ahí está ahí está la novia la esposa ahí está pero usted no está esa persona está sola con un cuerpo que y ya entonces ese estar ¿qué significa? porque el estar una persona creativa donde está detecta es hipersensible a cosas valora enormemente detalles toca siente olfatea mira analiza desglosa memoriza porque está está en el lugar y el estar es una experiencia del presente muy compleja muy compleja la mayoría de las personas no saben vivir en el presente no están les cuesta evaden el presente les gusta y dicen con los pensamientos ay perdón atrás a los recuerdos el cerebro tiene como digamos esos tres niveles yo estoy aquí pero me voy a la memoria y me voy a la nostalgia a los recuerdos al pasado a lugares que evoco estoy aquí hagan un ejercicio y después me voy para el futuro imagino creo visualizo ese es otro lugar y están en dos lugares distintos del cerebro donde están los recuerdos almacenados y donde están cosas que yo arrastro de recuerdos pero potencio y visualizo como lo sitúo como en otro momento y les digo que hagan otro ejercicio un ejercicio y es perdón si ustedes se ponen a hacer como la práctica de la meditación clásica la concentración y la meditación esos dos elementos esos dos conceptos o sea esas dos categorías si quieren cojan una vela por la noche la prenden apagan la luz prenden la vela y van a tratar de pensar solamente en la llama solamente en la llama van a mirar la llama van a pensar en la llama van a ver los colores de la llama van a ver los movimientos de la llama solo la llama y también van a tratar de observar como hay unos pensamientos que se meten y desaparece la llama y dicen verdad que mañana tengo que hacer no se que hay la llama que se me hizo la llama vuelva la llama quédese en la llama para que se dé cuenta en lo complejo que es controlar su propia mente porque de eso es lo que estamos hablando no estamos hablando de otra cosa que eso y no es individual lo tenaz no es que sea individual no es que el ida sea dispersa no con sus pensamientos es que es colectivo la dispersión es colectiva y la concentración es colectiva hay sociedades que se concentran los alemanes se concentran los japoneses se concentran los chinos se concentran hay comunidades indígenas que se concentran cuando sale el de la comunidad del amazonas a cazar el sale concentrado el tiene un caminar en la selva así le dure la cacería todo el día él está solo moviéndose para que las hojas no suenen y se queda quieto y oye él está en el presente está sintiendo el presente el palpitar del tiempo él ve pasar las ondas de Einstein del tiempo de Einstein las partículas del tiempo las ve pasar así lentamente cuando ya ve pasar absolutamente todo el tiempo hay un momento en que él y se queda quieto respira despacio tiene el arco listo se mueve apunta espera si el animal se quedó ahí espera si se movió él se mueve o espera que el otro no lo vea hace un movimiento calcula todo se queda en el tiempo él tiene la mente puesta en el presente la pregunta de nosotros ¿dónde mantenemos la mente? y yo pienso que si todos mantenemos la mente en los lugares que no son somos una sociedad que picamos 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 estamos como en el pasado estamos en el presente vamos para el futuro ay que rico que no sé qué ay pero te acordás que no sé cuál y nos pasamos saltando y me imagino que esos saltos no conducen a ninguna parte lo supongo y el último punto que creo que es muy valioso es el mantener la voluntad mantener una voluntad férrea para una transformación porque queremos cambiar ay perdón porque queremos cambiar si realmente queremos cambiar no es que no es que todos tengan que querer cambiar hay personas que no tienen que cambiar si no quieren cambiar a mí me gusta el cambio yo no tengo problemas a veces por el cambio hay cosas que no quiero cambiar otras veces si las quiero cambiar depende hay muchas muchos factores aquí hay una palabra que quiero profundizar y es esta la incertidumbre levanten la mano los que les gustan las cosas seguras se van a demorar más en ser creativos lo van a lograr se van a demorar más tienen que bregar a plantearse otras opciones no significa que la opción en la que estén sea buena o mala no vamos a hacer juicios de valor los juicios de valor no caben aquí en la creatividad no hay cosas buenas o malas simplemente hay cosas ¿cierto? no más ¿qué tiene qué cualidad tiene la incertidumbre? ¿qué cualidad tiene la ambigüedad? yo creo que la ambigüedad tiene muchas cosas maravillosas yo creo que los momentos los momentos de incertidumbre más hermosos son ¿será que si voy a poder hacer ese viaje o no? y hay como una hay un cosquilleo rico en eso ¿será que esta noche me va a decir me va a proponer el matrimonio o lo que quieran? ¿será que hay un esa sensación de ¿será que ese contrato se me va a salir? ¿será que si va ahí hay una una cosa maravillosa esa es incertidumbre hay que vivir esa incertidumbre el el hacer cosas distintas es y bueno igual las personas lo podemos cargar de emociones positivas o negativas pero podemos alterar tomar una decisión y tratar de cambiar esa circunstancia pero la incertidumbre es exactamente el lugar en donde la creatividad actúa porque la creatividad le gusta le gusta introducir elementos nuevos si yo dijera le quiero dar sabor al plástico le quiero dar sabor al plástico no tanto aromas aromas ya lo han hecho y es relativamente fácil pero le quiero dar sabor al plástico me imagino que puede ser muy parecido o igual o yo no sé pero el asunto es que uno puede decir el niño se ponga algo de plástico en la boca y perciba esas moléculas cargadas de sabor ¿cómo hacer eso? eso exige muchas cosas ¿cómo poder subirme por hacer rapel y que no me pase nada? pues hay que desarrollar tecnologías casi siempre los seres humanos desde que empezamos de hecho ayer hablábamos que este planeta ya no es un planeta natural es realmente un planeta artificial el clima está determinado por la cultura humana ya no está casi que no está administrado por el mismo por sus circunstancias puede que las estaciones y puede que muchos fenómenos todavía son naturales en términos de esas cosas pero los seres humanos hemos hecho una intervención tan grande desde el punto de vista tecnológico que que es un planeta pseudo natural entonces ¿a qué voy? a que la tecnología que nosotros creamos nos debe dar la fiabilidad y la confiabilidad de entrar en esos campos de incertidumbre y eliminarlos veamos el hecho de que Leonardo planteaba que una persona pudiera volar y él decía si yo le pongo unas alas a una persona y lo pongo de hecho lanzó a su asistente en alguna ocasión y creo que se fracturó varios huesos en el ornitóptero que él desarrolló un poco como en la lógica de que pues es que todo a él todo le daba indicio de que si se podía y mire cuánto pasó cuántos años pasaron antes que una persona se tirara a la delta o en parapente y pudiera hacerlo y hoy es natural pues si pasa una persona por aquí por la universidad volando ni le prestamos atención miramos ah si hay un loco en parapente de arriba y seguimos conversando entonces hubo momentos en que muchas cosas eran muy inciertas tengo entendido que en los albores de la media o en los del renacimiento era muy excepcional muy excepcional que una mujer sobreviviera al parto o que los hijos o que tuviera muchos hijos usualmente se morían varios de los hijos y quedaba uno o dos de hecho cuentan en las anécdotas que por qué pintaron a la Yoconda y parece que uno de los argumentos posibles es que el esposo de la Yoconda es el que llaman como el conde del Yocondo es un individuo que la mandó retratar porque había sobrevivido al parto y posiblemente como en otras ocasiones varios hijos anteriores habían muerto y ese ella y él habían sobrevivido y eso era como dejar un testimonio de eso entonces miren las incertidumbres bregar a tener muchos hijos y no los puede tener ahora a la gente le están diciendo ey 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 no jueguen con eso no jueguen con eso pilas usen esto y esto y esto control mire China una persona por familia un hijo por familia entonces conceptos que para nosotros antes eran de total incertidumbre ahora son normales comunes entonces yo creo que hay muchas cosas en la incertidumbre que tenemos que que analizar bueno puse este otro texto también en relación con lo siguiente es quiero creo que muchas personas queremos ser creativas pero manejamos administramos este sistema cierto queremos lanzarnos al vacío pero nos tiramos con dos paracaídas nos tiramos al agua pues sabemos que nos va a doler o a una cosa de espuma queremos ser muy creativos pero no queremos no queremos sufrir no queremos sentir el miedo de la incertidumbre que ustedes mencionaban y la ambigüedad yo creo que es yo creo que es la historia de la tecnología humana creo que se ha basado profundamente en la incertidumbre y le debemos a la mayor parte de las personas que han hecho posible esta vida de confort que tenemos actualmente toda la incertidumbre que hay ahí ya voy a tocar otro tema me voy a adelantar ahí y es el hecho de que la supervivencia humana ha sido un gran motor de la creatividad yo no tendría dudas en que los primeros homínidos que usaron utensilios el hambre el desespero del hambre de ellos y de sus familias de ese sistema de proteger a sus hijos a tus esposas a tus ancianos a todos generaba unos actos de valor inaudito unos actos de pensamiento inauditos es decir a ese bisonte o lo matamos o lo matamos o el no mata a nosotros y si se morían dos enterrados cachos y cosas y si se morían dos o tres de los cazadores por coger ese animal nos moríamos pero había que cogerlo porque el caso era de vida o muerte y esos momentos son incertidumbres es decir no es como San Fermín pues que uy rico suelten los toros y vamos a disfrutar de no es esto es o comemos o nos morimos o comemos de lo que sea es decir tenemos que aprender a ser carroñeros porque fuimos carroñeros y de los mejores de ir comían los leones comían las hienas comían todo y nosotros esperemos que lo que quede es para nosotros claro ellos comían lo mejor que aprendimos a comer la médula ¿cierto? todavía hay gente que lo hace yo me muero del susto pero hay gente que lo hace entonces la supervivencia el hecho de luchar el hecho de de salir adelante el hecho de lograr cosas la creatividad se se prende la creatividad se activa hay un gran motor hay un gran motor lo que no significa que personas que no tienen ni necesidades emocionales es decir sus necesidades emocionales están satisfechas no tienen necesidades tecnológicas tienen todas las tecnologías a su disposición no tienen necesidades económicas tienen todos los recursos económicos a su disposición las personas que tienen todas las condiciones satisfechas para que tienen que ser creativos no hay que hacer un esfuerzo en eso pero una persona que no tiene prácticamente recursos de ninguna clase se las tiene que ingeniar y yo los veo todos los días vengo a la universidad y los veo escarbando en las canecas de la basura recogiendo los papeles los papelitos las cositas más chiquitas en esas canequitas anaranjadas y veo la carretilla al lado y ellos van metiendo papeles que el plástico aquí que el papel allá es una forma de ellos ser creativos entonces nosotros a veces queremos es ver quién viene o sea qué pasó cómo tengo mi pasado y qué va a pasar entonces tengo dos elementos que me garantizan que no me pase nada por detrás y que esto lo tenga garantizado por delante y eso hace que la creatividad tome más tiempo en consolidarse entonces la etimología dice que viene de engendrar dar a luz eso pues digamos desde el punto de vista metafórico es muy hermoso el dar a luz una idea el dar a luz una nueva opción de vivir una nueva opción de pensar una nueva opción de sentir yo creo que hay muchas cosas los seres humanos tenemos bastantes dificultades en dar a luz en saber dar a luz en saber crear condiciones y circunstancias que produzcan bienestar que produzcan felicidad que produzcan cosas cosas buenas cosas buenas para otros y para nosotros mismos que elementos hay en juego en el asunto creativo estamos los seres humanos las cosas que hacemos los resultados que obtenemos y el contexto o los ecosistemas en los que las cosas porque hay ecosistemas naturales pero hay ecosistemas artificiales perdón y creo que esos cuatro elementos para mi son como en los que más debemos seguramente hay más y muy complejos y más sofisticados o más difíciles de detectar pero para mi por ejemplo la persona es decir el ser humano como ser humano me exige estudiar de psicología estudiar de biología humana anatomía neurociencias para poder solamente atacar el punto A observarme a mi mismo observarme a mi familia a mis amigos a mis compañeros a toda la gente ese solo punto de la persona los psicoanalistas es decir desde Freud y Charcot y Jung Lacan todos los que quieran hasta hoy se han dedicado solamente a la persona y no han agotado la persona es decir un ser humano no es capaz de mirar eso Piaget Melanie Klein cualquiera han estado en las fases en las fases en las fases los filósofos han pensado pues yo no me puedo incluir en la filosofía pero los filósofos han pensado en la persona en los seres humanos en el sentido de la vida en millones de cosas y eso solo es un rollo gigante el proceso las personas que han buscado el método ¿cómo se hace? ¿cuál es el proceso? hallar la fórmula secreta ¿cómo ser feliz? vean los audiolibros los libros las conferencias millones las fábricas ¿cómo se fabrica eso? ¿cómo son las técnicas? ¿cómo son los productos químicos? ¿cómo son los productos de manufactura? ¿cómo son los métodos? ¿las metódicas? ¿las metodologías para lograr llegar a buen término en una en un negocio en una en lo que quieran en cualquier campo científico o tecnológico el producto el resultado muchos los seres humanos hacemos objetos muchos de ellos la gente hace un modelo un prototipo fabrica algo hombre no se vende a nadie le interesa tal cosa o sea millones de personas fracasan logrando hacer esos objetos otros logran ser exitosos otros logran hacer el producto químico la droga el vestido el reloj cosas que se venden cosas que se aprecian cosas otras cosas que hay una cultura que te regalan y vos decís ¿esto es para qué? no esto para los hindúes es súper importante uno que va a saber pero para ellos es importante para uno no el sistema de creencias de conocimientos la información que tenemos en cada cerebro es muy distinta hay mucha ignorancia hay muy poca educación entonces a veces las personas no saben para qué son las cosas o qué hacer con ellas y el sistema y el ecosistema creo que es de los puntos más críticos porque los seres humanos creo que es de los puntos más complejos porque no solemos ver las cosas como un gran ecosistema creo que el planeta tierra está en un riesgo ya anunciado por la ciencia por muchas cosas pero nosotros vivimos nuestra pequeña vida ordidiana y cotidiana y ordinaria sin conectarnos con el resto del mundo vivimos nuestras vidas buscando nuestra pequeña satisfacción nuestro bienestar nuestro confort nuestra comodidad y ya y no calculamos las consecuencias que eso tenga en términos de lo que consumimos de lo que gastamos de las demandas que le hacemos a la energética de la manera como hablamos e impactamos a los demás no sé millones de cosas entonces aquí hay estos cuatro puntitos me parecen que son determinantes para reflexionar sobre el asunto de lo creativo aquí pongo los que compiten con nosotros de que estoy hablando aquí con la creatividad es la recursividad mire por ejemplo los chimpancés usan palitos aquel el cuervo que está haciendo para poder tomar agua pone piedras en el agua para poder subir el nivel y poder obtenerla este loro de este lado está usando un palito para tratar de coger ese maní o esa almendra o esa nuez y ponerla cerquita para podérsela comer estos delfines usan espuma de mar para poder meter el hocico en la arena sin que les se lastimen el hocico entonces ¿por qué adhiero ese concepto de la creatividad y la supervivencia que les he anunciado ahora? precisamente porque hay indicios de que como animales que somos que no se nos olvide porque suele olvidárselos como animales que somos parientes primos de ellos nosotros aprendimos como ellos a usar estas herramientas y esas herramientas nos plantearon el concepto de lo que hoy llamamos creatividad e innovación y vuelvo al título aquí quiero volver al título la creatividad es un gimnasio donde yo voy hago abdominales ni se las muestro para no asustarlos las abdominales hago cardio hago pues me pongo full la creatividad es mantener un entrenamiento para la competencia que la competencia llama la innovación estoy entrenando para Ironman todos los días salgo me voy hasta al alto de las palmas y vuelvo a bajar después cojo el río Medellín desde Caldas hasta Bello y nado y me devuelvo contra corriente y monto en bicicleta voy de aquí a la mesa de los santos bajo al para el cocuy cojo el alto de la línea y vuelvo a Medellín y me voy poniendo en forma ¿cierto? eso es solo para ponerme en forma esa es la creatividad solo para ponerme en forma ¿cierto? ya la innovación que está tan adherida a las condiciones de mercado al poner las las aplicaciones y las creaciones las ideas las los aparatos en el mundo real y ser aceptados exitosamente ahí si estamos hablando de innovación y la innovación ya es ir a la competencia participar en esa competencia exigirme en esa competencia y ganar en esa competencia entonces por eso pongo porque yo puedo ser creativo toda mi vida pero no soy innovador y hay personas que no hacen cursos de creatividad y han sido innovadores yo estoy seguro y le voy a poner ejemplos bobos antes de que terminemos cojamos a ver vámonos para vámonos para Egipto en Egipto había un juguete de madera que era como un avioncito para tirar con la forma de un halcón era como como estos avioncitos que venden ahora para armar lo cogieron vieron los halcones como planeaban y ellos simplemente quietecitos entonces copiaron la forma del halcón e hicieron el avioncito en Grecia en cerámica que eran tan buenos en cerámica hacían una vacinilla como un pequeño sanitario una coquita aquí y otra coquita abajo decorada y ornamentada donde el niño se sentaba y era como el sanitariecito de los niños Galeno Hipócrates y todos ellos hicieron muchas herramientas para tratamientos médicos ellos estaban creando soluciones ellos veían que una persona se enfermaba y decían bueno que hacemos aquí hermano como nos metemos allá a ese dolor que tiene porque debe tener un dolor adentro entonces tenemos que entrar cortar esa piel entrar y buscar donde esté el daño y como ese tipo va a gritar y va a patalear entonces esa sustancia que descubrió alguien por allá que anestesia o duerme o lo emborrachan y pum quedó el tipo tirado entraron y hicieron eso lo hicieron los incas los incas hacían trepanaciones permanentemente uno logra ver en esos vestigios de osamentas y de cosas las perforaciones que hacían entonces los seres humanos siempre hemos sido capaces de intervenir de modificar de crear cosas de fabricar cosas nuevas ahí es donde hay innovación y ahí es donde hay creatividad estos señores no hicieron cursos de creatividad Edison Edison no entró a cursos de creatividad para poder encender la bombilla o poder plantear la posibilidad de que con un hilo con una aguja y un cono pudiera ponerlo en un tambor y dependiendo de las de la frecuencia y las oscilaciones que tenía transmitir esa vibración al cono y reproducir el sonido entonces la creatividad tiene tiene como unas rutas unos caminos unas técnicas unas herramientas un montón de elementos y la innovación tiene otros ¿a qué voy? y con qué concepto quisiera terminar porque esto nos da para un proyecto de vida es con lo siguiente la creatividad no es una piñata la creatividad no es un taller uno no se hace creativo estando 24 horas en un diplomado ni 86 horas en una en un en un seminario uno se hace uno se convierte en un ser creativo unos más otros menos dependiendo de todos millones de factores que no hemos tocado todavía siquiera en un proyecto largo de largo vuelo de largo alcance se puede lograr muchas personas lo logran y logran transformar sus vidas tremendamente uno podría citar empresarios y millones de historias que uno ha conocido de primera mano de segunda mano de tercera mano y uno ve que lo han logrado yo he tenido la fortuna digamos de hablar con muchos empresarios en Antioquia para mirar muchos de esos fenómenos de cómo 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 nació esa empresa y cómo llegó a feliz término y uno ve que es una historia de vida la creatividad es una historia de vida no es yo quiero ir allí al gimnasio y ganar Ironman tú tienes que empezar si es posible empiece con la mamá que la metió a natación a los seis meses a los cinco años ya estaba en la olímpica a los nueve jugaba tenis o sea ya tenía algo que le ha dado la natación y algo que le ha dado el tenis listo los reflejos la velocidad tal cosa montaba en bicicleta iba al gimnasio hacía otro deporte hacía esto aquello a los 18 tenía un estado físico que le decía hey no se podía quedar quieta o quieto ya veía pantaloneta y camisetas y tenis en todas partes y tran y hacía deporte y deporte deporte a los 23 o 24 dijo yo estoy en condiciones de Ironman pero es porque ha venido cultivando cosas no significa que no lo pueda hacer no sé si han visto hay un video en youtube hermosísimo de un niño que es eh cuadrapléjico y le dice al papá un día papi yo quiero participar en Ironman y el papá empieza a entrenar para llevar al niño en la competencia el papá es el que hace todo el que nada con el niño el que monta en bicicleta con el niño el que hace todas las actividades y el niño recostadito inerme ahí y el papá hace todo hasta que llegan yo no sé si son las 2 de la mañana creo que es al amanecer y llega con ese muchachito y uno dice es el papá hizo cada cosa por él cada cosa por él cada cosa por él y uno dice pues el papá tendría para ahí 50 años cuando partí fue en Ironman pero se puede es decir se puede lograr la pregunta es ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por estar por estar en la mejor forma posible a nivel emocional a la mejor forma posible a nivel intelectual a la mejor forma posible en los sistemas de valores y creencias en reposicionar los valores y creencias en adquirir conocimientos en cambiar las rutinas que tenemos donde estamos digamos atrapados en ese camino si queremos cambiar y obtener cosas buenas y mejores nos tenemos que salir de ese camino y entrar al otro camino a otros caminos que están que son más favorables para eso ahora si podemos conversar preguntar y hablar y profundizar otras cosas que este tema nos daría para mucho tiempo ¿qué quieren aportar? ¿qué experiencias quieren mencionar? ¿qué ustedes ahora que hiciste ahora que hiciste la pregunta de que quienes pues hacen las cosas que les gustan las cosas con seguridad pues yo pienso que y también hablabas de que tenemos una cultura en la cual nosotros nos gusta es ganar y producir yo creo que una cosa tiene mucho que ver con la otra en que nosotros no sé si los países o de pronto también otras culturas siempre buscamos es ir a la fija y eso sucede mucho en los negocios y no solamente en los negocios sino en todas las cosas de la vida de pronto yo te pregunto si esa eso que está tan arradicado en nuestra cultura que tenemos es ganar y ir a la fija y no perder y no damos un paso adelante por la incertidumbre que vamos a perder eso es una barrera para la creatividad solamente en esta cultura o se conoce siempre sucede en todas las culturas y como podríamos nosotros que queremos siempre ganar y ir a la fija romper ese paradigma porque yo creo que ese es uno de los principales obstáculos para la creatividad al menos en nuestra cultura yo pienso como basado como en digamos la información que yo he acumulado porque es una experiencia muy personal es un punto de vista muy personal yo creo que hay dos elementos que vale la pena considerar no como para darte una respuesta pero si para que juntos reflexionemos un poco en eso yo yo nos yo soy Juan Diego Ramos digamos soy yo administro este sujeto que estamos en este este cuerpo esta mente estas cosas en las que yo interactúo este fenómeno tan extraño en el que yo me puedo ver a mi mismo moviendo las manos gesticulando sintiendo hablando pensando yo tengo este mundo que es el único el único que yo tengo como referencia o sea es mi ha sido mi vivir mi experiencia del vivir es mía única yo nací en ese lugar de la ciudad con ese señor y esa señora que me cuidaron con esos que me dijeron este es su hermano este es el otro este es el otro esto es su colegio esto son sus cosas de manera que yo vivo mi vida es es un tránsito por un tubo mi vida es un tránsito por un tubo y reconozco que hay otros individuos que tienen como yo esos tránsitos por esos tubos entonces yo veo que aquí hay personas que han vivido cada uno por su tubo uno de los grandes dilemas de esos tubos es como los tubos se conectan porque en general vos observas tu tubo existencial en relación con los otros tubos y con los escenarios en donde tu tubo se mueve y vos decís ve la pregunta es yo podría coger mi tubo y cortar mi tubo y decir me voy a pasar a un nuevo tubo voy a hacer un tubo yo tengo un tubo de pulgada y media yo voy a decir voy a vivir mi vida en un tubo de 6 pulgadas hermano de aquí en adelante esto es 6 pulgadas de PVC y me paso de una manguera elástica a un tubo de PVC no mentira yo creo que es al revés es tubería galvanizada vivimos en tubería galvanizada de una y media la pregunta es que como seremos capaces de pasarnos a un tubo de 6 pulgadas flexible porque es que esa es como la analogía de pásate a un tubo más grande donde te quepan más experiencias donde te quepan más cosas no solamente quepa lo que estás viviendo en tu vivir sino lo que más otras cosas que puedes incluir en tu vivir hasta ese punto voy a poner un comentario hay un investigador de la National Geographic que tiene su sede en Washington ¿cierto? él no vive él es un tipo pues pagado por la National Geographic yo no sé exactamente cuánto de venga pero es un tipo que la National le patrocina proyectos en África en Sudamérica en muchos lugares el tipo es un científico anda con un teléfono satelital para poderse comunicar con todo su equipo y llama al papá de la mamá y es un señor de cincuenta y tantos años o sesenta y pico de años el tipo vive en una carpa en Washington en un parquecito es como si un profesor de AFIP viviera en una carpita en el parque de los guayabos allá va y el profesor de proyecto 50 sí, él vive allá todos los días duerme allá vive allá y sale de allá y se va para África y atraviesa toda África caminando detectando todo va con todas las comunidades y va con millones de equipos y va con un montón de personas cargando cosas y cámaras de fotografía y el staff 1A el tipo vive en un contexto paradigmático para cualquiera de nosotros el tipo puede vivir en una mansión en Georgetown perfectamente y decir hoy voy para mi oficina me voy en en el carro que escoja y de ahí me voy para África y hago el otro recorrido no él vive en condiciones tan precarias en su propia en su propio país como la va a vivir en cualquier escenario y él atraviesa África y sale a la costa y atraviesa Suramérica Michael no sé qué no me acuerdo entonces hay como dos cosas es mirar tu yo individual tu yo individual como vives tu vida la que tenés hoy como oportunidad de vivir independiente de AFIT independiente de todo lo que quieras inclusive con la capacidad de renunciar a AFIT e irte a vivir la vida que quieres vivir en cualquier parte del mundo porque nadie te lo prohíbe nadie te lo prohíbe vende todo lo que tengas y si no tenés mayor cosa coges te vas para la autopista norte echas dedo y llegas a Montería pues te lo aseguro cuando yo tenía 20 años me fui con unos amigos que decimos vamos para el sur a donde no teníamos ni idea íbamos para el sur íbamos con una o dos mudas una mochila y arrancamos para el sur salimos caminando de aquí de Medellín como a las 8 de la mañana llegamos al Alto de Minas en la noche después de 3 aguaceros y llegamos hasta Cali como no me preguntes caminamos dormimos en todos los restaurantes todos los estaderos nos montamos en todos los carros el que iba con ladrillo el que iba con caminamos kilómetros y kilómetros y kilómetros de ida y de vuelta entonces eso que te demuestra que vos te podés salir del confort en el que vos vivías en tu casa con todo porque es con todo vos tenés todo no te falta nada tenés los papás más amorosos que podés tener sobre la tierra o pudiste tener sobre la tierra porque ya se murieron podés tener la casa más hermosa y más grande que podás imaginar con el patio más gigantesco lleno de árboles te podés soñar todas esas cosas y después renunciar a todas ellas y vivir eso y yo creo que muchas personas los que hemos vivido a veces como ese desapego nos hemos dado cuenta de que se puede vivir con todo y se puede ir sin nada sin dejar de ser lo que vos sos y creo que en el fondo de eso se trata la creatividad de no depender ni de las personas con las que estás ni de las cosas que tenés la creatividad en el fondo se vuelve es un vivir contigo mismo cuando vos aprendes ese vivir contigo mismo aprendes a interactuar con los demás en todo en todo vos compartís lo que tengas lo que sabes lo que sos lo que sentís el humor una cosa la otra de manera que se vuelve un asunto que tiene como doble vía va en vos y va en donde estás con quienes estás como te rodeas no responde tu pregunta pero explora el problema profesor usted ahorita al comienzo de la charla mencionó la relación tan fuerte que hay entre creatividad y lenguaje me gustaría que ampliara un poquitico más esa idea yo pienso por ejemplo en el poder transformador de las metáforas en el poder creador de las metáforas en como el lenguaje expande los límites de nuestra realidad como lo han señalado ya varios literatos filósofos como el lenguaje nos construye nos desconstruye nos transforma pienso también por otro lado en el ámbito académico en los artículos científicos que son tan prototípicos tan esquemáticos en donde no hay lugar para la personalización ni para la creación sino para el reporte frío de la experiencia científica pero hay quienes dicen que ese esquema permite la libertad y la creación también yo quisiera como que usted nos ampliar un poquitico más esa relación entre creatividad al lenguaje muy importante la notación que haces porque el lenguaje el lenguaje es una herramienta el lenguaje es un instrumento que tenemos y estás tocando mira que es es el hombre solo el lenguaje es el hombre solo con el que yo puedo alterar esas creencias y esos valores que entraron por el lenguaje o entraron por la imitación porque es que aprendemos de la imitación chiquitos no hacíamos y no aprendemos de la imitación posiblemente ni siquiera éramos capaces de aprender por el lenguaje porque no teníamos las finezas suficientes para capturar la conceptualización fina de los adultos ¿cierto? el lenguaje el lenguaje es tan absolutamente poderoso que es la base del pensamiento digamos que de alguna forma no todo el pensamiento pero una buena parte del pensamiento está estructurado por el lenguaje otra parte del pensamiento ahí hay una ecuación yo no he descifrado totalmente esa ecuación pero me he puesto en la tarea de explorarla sé que la palabra la palabra el término está esa ecuación de la palabra tiene como es como un un quebrado ¿cierto? arriba digamos que está la palabra y abajo hay esta carga de emoción esta carga de emoción yo le digo a una niña que acabo de terminar con Daniel su exnovio y me voy y me le paro al oído y le digo Daniel le pego un guarapazo en algún lugar de su cuerpo esa palabra está cargada de emoción entonces para mí hay un elemento ahí pero está el otro elemento que es la visualización aparece la cara de Daniel en la cara en el cerebro de ella y ella ahí mismo así así ¿cierto? se pone roja ¿y dónde está para pegarle a maldito? entonces entonces aparecen en esa ecuación aparecen la imagen de lo que he construido pero esa imagen no es solamente una fotografía como de carnet sino que es una fotografía que tiene una bolsa donde se almacenaron todas las experiencias con Daniel y todo lo que pasó con Daniel hasta que lo vio con otra ¿cierto? y ahí está la otra también pegada en esa bolsita de esta metida entonces hay una hay una estructura de una serie de elementos en esa ecuación en el que el lenguaje es uno de ellos por eso es tan complejo el asunto de lo creativo porque no es solo el lenguaje ojalá fuera solo el lenguaje y yo lo primero que yo trataría de hacer para resolver ese problema es me hago una lobotomía para que me eliminen esa parte donde yo aprendí español y me voy para Canadá a vivir y aprendí inglés desde cero o me hago pegar un garrotazo en la cabeza me vuelvo amnésico y vuelvo a aprender quién soy a partir del golpe porque sería maravilloso es decir eso sería muy bello porque uno podría reconstruirse totalmente yo a veces me he puesto a pensar que tan bacano pues esas experiencias del amnésico donde vuelve parte de cero ¿qué hizo esa persona? adiós es decir botó todas las cosas que no necesitaba y arrancó y se puede plantear una vida nueva que a veces también puede desde el punto de vista del amnésico puede parecer paradójico y al decir no, es que yo lo que quiero es saber lo que yo había vivido antes ¿si me entienden? los seres humanos nunca estamos satisfechos con nada porque tenemos lenguaje porque no tenemos lenguaje porque sabemos un idioma porque no sabemos el otro idioma porque tenemos estas emociones porque no tenemos estas emociones porque queremos vivir esta vida pero queremos vivir otra las mujeres no digo que en general y creo que los hombres también en general esperábamos yo ya no lo tengo que decir pero cuando tenía 20 años esperaba la princesa azul y ellas esperan el príncipe azul ¿cierto? hay una expectativa está el que espera el trabajo que lo va a llevar a viajar por todo el mundo y va a tenerlo todo se le van a realizar un montón de sueños y eso son el lenguaje la publicidad es sofisticada en que te vende un lenguaje pero no te vende el lenguaje te vende la imagen ellos saben que la imagen el lenguaje produce cosas y si te llevan a un escenario y te producen experiencias quedaste frito porque te atraparon por todos los ángulos posibles pero lo que tú dices es cierto Maturana hace un énfasis muy profundo Bigotsky hace un énfasis muy profundo en el lenguaje desde la filosofía griega uno podría decir quedó muy claro el proceso del poder del lenguaje desde la mayéutica que usaba Sócrates con los jóvenes el poder de ese preguntar y de ese contestar y de ese volver a preguntar y ese 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 ilbanar el lenguaje para reconstruir el pensar el sentir el concepto de realidad el concepto de lo que es nuevo y lo que no porque también es una experiencia individual por eso te decía puede que sea nuevo para mí pero puede que para el colectivo no sea nuevo un niño puede que se le dé un juguete nuevo para nosotros no fue un juguete nuevo nosotros tuvimos ese juguete perdón ese juguete cuando estábamos pequeños el niño empieza a jugar ahí rico yo tuve un lego claro yo también yo tuve un lego cuando tenía 6 años o sea que para mí no es nuevo entonces hay un montón de elementos que están anclados sobre hay conceptos nuevos hay personas que dicen wow lo entendí cuando entendió un concepto en ese cerebro ese concepto es nuevo está entendiendo un concepto nuevo antes no lo había entendido pero se lo habían dicho toda la vida a mí me dijeron muchas cosas toda la vida pero hasta que después yo no dije claro mi mamá me dijo hombre prevenido vale por dos y hasta que no lo entendí y me lo dijo siempre hasta que por ahí dije yo claro uno saber a los 40 años que la mamá tenía razón es un disparate pero el lenguaje es el que te lo instaló el lenguaje te lo te lo permitió pensar te lo permitió imaginar el lenguaje crea el lenguaje crea cosas extraordinarias o sea que yo diría que el lenguaje es una gran herramienta para reposicionar conceptualmente cosas los mapas conceptuales yo no me canso de de admirar ese trabajo de Novak y Ausubel sobre los mapas conceptuales porque es que vos decís es que eso te te ordena pues vos podés vos podés hacer un mapa conceptual en área 12 puntos de toda esa pared para dilucidar un poco tu tu proceso de lo que sabes lo que no sabes lo que quieres saber y las conexiones entre una idea y la otra es más hacer ese mapa conceptual para darte cuenta de que todo está conectado y que esa última palabra estaba conectada con la primera y vos decís pues pucho o sea que tú que hay una línea que va desde allá hasta allá otra vez porque hay una conexión poderosísima cada palabra está interconectada ellos pues en su software del Simmap Tools tienen conexiones que uno diría que son como unitarias o binarias pero en el fondo si vos profundizas en eso una palabra un término pues para decirlo en términos más concretos un término está profundamente interconectado en niveles yo hasta una vez dije los mapas conceptuales no deberían ser bidimensionales deberían ser tridimensionales yo debería tener esta palabra que no solamente se conecta con las de este piso y no con las de los pisos acá y con en todos los ejos en los tres ejes X, Y, Z la que va para allá la que va para allá y la que va para acá ¿por qué? porque es que yo me veo en Simmap Tools y digo yo ya no voy a hacer nada en Simmap Tools no me interesa no me interesa porque no me resuelve el problema en el que yo ya estoy metido tengo que hacer casi que un software tridimensional que me permita la elasticidad de esas cosas pero el lenguaje mira que ¿por qué existe esta universidad? por el lenguaje esta institución solo existe por la transmisión oral ¿te parece? y esto existe desde el siglo XII sin hablar de las escuelas filosóficas que vienen desde más lejos y llamamos historia lo que está escrito y prehistoria lo que no quedó documentado la importancia del lenguaje ni hablemos en términos de la aplicación creativa lo profundo que es para un ser humano si uno amplía yo estoy seguro que una persona que sabe tres idiomas o cuatro idiomas tiene un universo mucho más maravilloso que uno que sabe un idioma no más porque va a haber un programa en alemán y va a haber unas cosas en alemán de hecho te aseguro que hay palabras en alemán que nombran cosas que nosotros no podemos nombrar hay palabras en chino que nombran cosas que nosotros no tenemos en el español no nos caben en la cabeza nosotros no podemos no sabemos cómo traducirlo tenemos que usar diez sinónimos para tratar de rodear ese solo término que ellos piensan automáticamente entonces mira el poder del lenguaje es el poder de la mente humana estás tocando el código de Dios eso es lo que estás tocando el código de Dios ahí tú tú ibas a comentar pues Juan vos sabes que a mí estos temas me tocan profundamente muchas fibras y bueno habría muchas cosas que quisiera mencionar pero volviendo un poco a lo que mencionaba el compañero y al tema de la incertidumbre y la seguridad hay algo que a mí me inquieta profundamente y es que además lo mencionaste también y es el tema de la especialización cierto esta sociedad nos llama y nos obliga de alguna manera que uno nos vende nos genera unos rayones todos extraños ahí y entonces ahí entra también el tema de la dispersión entonces pero vos vos por qué no te ubicas en la vida vos por qué no sos capaz de centrarte en una sola cosa y entonces no sé y particularmente en este momento histórico de mi vida por ejemplo eso me genera más que una dualidad pues como una un embrollo ahí con muchas puntas cierto porque es algo que a mí me ha pasado toda mi vida es como que toda mi familia todo el tiempo es como bueno pero usted por qué hace esto y esto al mismo tiempo y porque hoy mañana hoy fue y mañana va a ir a otra parte como que usted no tiene su cabeza puesta en una sola cosa entonces el tema de la seguridad y lo de la incertidumbre llega un momento histórico de la vida en el que uno se pregunta o en el que uno desea como como hay bueno algo de calma cierto y ahí entra como que bueno ya quiero algo fijo a ver si de pronto toda esa presión que viene del exterior puedo satisfacerla porque de alguna manera nos enseñan a que tenemos que buscar satisfacer el exterior más que a nosotros mismos entonces yo no te voy a preguntar cómo se hace eso porque yo sé que esto no tiene ningún tipo de no pero alimentamos la reflexión exacto es muy es muy particular esa dualidad que se genera y llega un momento en que eso abruma de una manera que uno simplemente quiere salir corriendo y ese salir corriendo muchas veces en esta sociedad implica una seguridad o sea dejar de lado todas esas cosas pero cuando también las almas son inquietas es imposible hacer eso entonces pues yo no sé yo no te voy a preguntar cómo hacer para seguir cierto pero si quería como no pero lo que estás diciendo no solamente me estás produciendo nuevas ideas y nuevas cosas para mencionar sino que creo que los los participantes pueden tener pues lo que estás diciendo nos puede provocar a todos ganas de decir algo con respecto a eso eso va muy encaminado con la pregunta que hacía Juan que quieres cambiar de alguien o que podés cambiar de alguien pues yo pienso que las cosas pertinentes a su esencia a lo que lo definen como persona eso nunca va a poder pues eso no es injusto pues y además como egoísta decirle que lo cambien y en ese sentido vos sos así pues es como que cambies eso eso no va a pasar cierto entonces esas son ciertas limitantes ese punto de cosas no va a cambiar ¿qué va a cambiar? el cambio es interior lo que sí debe cambiar son cosas que van o que limitan tu proyecto de vida que ya definiste o cosas que te afectan emocional o personalmente que antes de aportarte te quitan o te restan pensaría yo o así los tengo pues definido de resto a mí por ejemplo me hace pensar esa observación sobre lo que pasa es que hay muchas cosas que se tejen yo hubiera querido pues tener una vida tan larga como para poder vivir profundamente tantas disciplinas y tantos campos del conocimiento que me hubieran encantado entre ellos la la psiquiatría y la psicología sería un mundo fascinante porque y la filosofía también y la antropología y porque no pues la sociología para poder tratar de entender desde distintos ángulos ese tipo de situaciones ¿por qué? ¿por qué lo menciono? porque creo que el miedo el miedo a perder las seguridades que hemos construido es para mí es como el diablo respecto a la religión católica creo que el miedo es un es un animal monstruoso horripilante que nos persigue día a día es un fantasma que nos corroe porque porque es que hay muchos miedos el miedo a defraudar a tu familia que tanto amas porque ellos están así pero pero como así pues todo el amor todo lo que te hemos dado y todo eso y vos no vas a salir con qué entonces hay una sensación de como de sentir que voy a defraudarlos que yo no soy leal a las a la educación que me dieron y esas manipulaciones familiares son mortales porque hay personas dentro de las familias que son unos artífices sofisticadísimos para hacerte sentir una culpa mortal sobre estudiar una sola carrera produce dinero para que vivas de ella como vivimos nosotros es decir en la misma clase social pero vos como vas a cambiar de clase social pues no eso es impensable es muy hermoso en el caso de este Michael de la National Geographic porque cuando él sale en uno de los videos él sale de África atraviesa África durante semanas mirando toda la parte de la vida por el Congo la vida de los grandes simios y él sale y es un señor pues mayor que yo y sale y prende con el satélite el teléfono satelital y llama papi mami hola no me fue muy bien si pasé rico salí sin problemas todo perfecto en la playa una playa así brutal entonces es muy simpático porque le está dando cuenta al papá y la mamá como no me pasó nada no me comieron los leones los caníbales nos atendieron súper bien pasaron como todas esas cosas y vos decís es hay una lealtad en la familia que es hay casi un pacto de nacimiento inviolable vos no podés romper esas reglas esos códigos es muy difícil a veces atrevernos a eso entonces yo creo que el miedo también es un factor un miedo es un territorio gigante pues cabe afín Medellín Antioquia caben muchas cosas adentro entonces es muy complejo el asunto de los miedos a veces de tomar esas decisiones de arriesgarse de romper te digo que eso lo hace tomar a uno aire profundamente pero yo creo que hay que aprender yo creo que es un ejercicio cotidiano el aprender a enfrentarnos a los miedos yo creo que sería muy sano muy sano para esa vida humana única tuya así como la mía yo por ejemplo no podría yo no puedo hablar de la dispersión porque yo cuando terminé Chiarato quería estudiar medicina me presenté varias veces a medicina y no pasé me dijeron que me presentara a otra carrera para después pedir transferencia a medicina y me metí a filosofía y letras que me encantaba pues resulté quedándome en filosofía y letras porque cuando pedí transferencia a medicina me dijeron ya no hay transferencias de humanidades a biológicas entonces me quedé en filosofía después de que llevaba varios semestres de filosofía hubo un paro de un año y medio en la universidad de Antioquia y me tuve que salir y ponerme a hacer otras cosas y dije que me voy a quedar haciendo un año y medio pues o indefinidamente ah pero no les conté antes de entrar a filosofía y letras como no había pasado a medicina todos los amigos míos pasaron a la nacional y yo dije yo también voy a presentar a la nacional porque yo no me voy a quedar en la casa de Valde entonces hice un semestre de zootecnia mientras me presentaba a filosofía después me presenté a publicidad después me presenté mercadeo y salté es decir pregunten por lo que no vean y terminé estudiando diseño industrial terminé haciendo millones de cosas entonces para mí hay un poco como esa es decir lo digo lo digo por experiencia propia el tránsito por lo diverso para mí ha sido fascinante ha sido una es decir yo le debo a la dispersión todo lo que soy y me aterra le tengo pánico a saber mucho de muy poquito pues que me digan vea vamos a estudiar el cuadrante superior izquierdo de la retina solamente y vamos a ser yo no toleraría porque no yo gozo con todo disfruto todo vivo todo entonces he tratado de incorporar esa vida creativa en mí de no hablar de creatividad en términos de lo académico de la creatividad sino yo experimentar la creatividad cuando yo te contaba que me venía en bicicleta desde el 99 para el AFIT hasta el año pasado que me cogió una buseta y me permitió vivir una experiencia única e irrepetible al bosca era el suelo al bosca era el suelo porque es que los autos se han vuelto no los autos las personas están en los autos tan absolutamente irresponsables con los seres humanos eso eso me cambió la vida completamente yo no soy capaz de montar en bicicleta no volví a montar en bicicleta y es un miedo que tendré que enfrentar porque me quedó el miedo de caer al piso y cuando caí al piso completamente desbaratado de todo eso porque es un momento el tiempo es una experiencia absolutamente aterradora y yo caigo de esta manera y las llantas de atrás pasan y me rozan completamente todo esto y yo la preocupación desde que estaba arriba ya cayéndome porque la buseta me arrinconó contra el lado fue esa sensación de me voy a caer me voy a pisar me voy a caer y tuve tiempo de pensarlo en cámara lenta todo el tiempo hasta que cuando caí lo que yo bregaba era como como bregar a hacer movimientos que me alejaran de las ruedas de atrás entonces a vos se te instala un miedo en donde lo primero que yo disfruté mi casa era muy grande y yo salía en bicicleta desde el garaje pasaba donde estaba toda la la zona de ropas y todo eso y pasaba por una puerta cuando no era que me pegaba en los nudillos pues porque era de esas de de manubrio así me pegaba en un lado o en el otro pero seguía hasta el patio y daba la vuelta por allá y volvía a entrar con las llantas sucias a la casa y todo ese tipo de cosas fue una experiencia hermosa me fui para el colegio prácticamente toda mi vida en bicicleta le dije a mi papá una vez me quiero salir del bus yo quiero irme en bicicleta para el colegio cambié una vez una bicicleta por unos discos de los Beatles me vine a decir en bicicleta siempre montaba monté con los hijos por todas partes en bicicleta era volver la ciudad de otra manera vos vivís el entorno natural eso es otro mundo y te lo quita el miedo físicamente te lo quita el miedo la buseta paró por adelante el tipo medio miró y se volvió a ir entonces vos decís en qué lugar vivo con quién es vivo el miedo te roba y yo estoy hablando de un miedo no quiero hablar del miedo a la oscuridad cuando tenía 5 años ni quiero hablar de otros miedos pero el paquete de miedos que uno tiene es muy grande en la manera que uno se libere de esos miedos la creatividad te abre horizontes te vuelve a dar las opciones te vuelve a abrir caminos y las personas a veces nos ayudan a incrustarnos más miedos y más cosas pero la dispersión es yo como creo que la vida no tiene un manual me gozo la vida con todas las cosas y creo que romper las reglas es parte del ejercicio de los creativos la gente que sigue las reglas no es creativa la gente que trata de romperlas es más creativa y creo que es divertido esa experiencia bueno tres cosas una sobre la palabra cuando yo estaba en la universidad de un profesor como que de esos profesores que le marcan a uno la vida decía algo que era antropología biológica y él hablaba de la palabra y de como los seres humanos éramos seres humanos pues un poco o sea animales que pensábamos pero era gracias a la palabra porque la palabra nos permitía que las cosas existieran o sea uno nombra las cosas y les da existencia y las carga y el simbolismo y toda la cosa entonces por ejemplo ahora que decías lo del diseño y no sé qué entonces cuando uno piensa por ejemplo en el diseño diseñar designar nombrar uno está creando con palabras y las palabras se transforman en pensamientos en ideas bueno eso por un lado la otra era sobre hay un español que es Eduard Punzend él tiene un programa en TV española que se llama redes es muy bueno y alguna vez entrevistó a un a un experto en creatividad que se llama Ken Robinson y él pues yo también tenía esos cuestionamientos de bueno y entonces la vida el trabajo la bueno uno que hace cuando le gusta hacer tantas cosas y no hay plata como para decir ay me voy a dedicar a vivir y ya entonces uno empieza como a cuestionarse y como volver rentable ese potencial creativo que uno cree tener entonces pensaba que la creatividad la misma palabra tiene una tiene vida entonces la creatividad es la vida y este señor habla de algo muy muy importante que es que todos podemos ser creativos solo que hay que encontrar que nos apasiona porque cuando uno encuentra pasión en lo que hace no está trabajando simplemente está haciendo lo que le gusta entonces es eso es que todos podemos aprender a ser creativos pero en la medida en que encontremos pasión y la pasión es lo que iría en contra del miedo entonces digamos que el miedo puede ser ese demonio que está acechando continuamente nuestras vidas pero está la pasión que es lo que nos permite levantarnos y decir ay pues que bueno esto pues puedo vivir puedo hacer lo que me gusta no sé qué y el señor dice que debemos reconocer que la creatividad no es un elemento adicional a nuestra vida es lo que da propósito a la vida humana entonces me parece como fundamental y me parece como muy chévere como que no es simplemente pararse ahí y hablar bueno ser creativo no sé qué sino como meterle a eso una experiencia de vida que está cargada de creatividad entonces era eso si es muy claro lo que estás diciendo Ken Robinson tiene en ese esos mensajes tan bellos sobre la educación sobre una educación una reflexión sobre la educación una educación creativa yo creo que hay mucho hay una tela gigante por cortar lo que dices del lenguaje es supremamente vital en 100 años de soledad uno ve cuando empieza Aureliano Bendía a marcar pues a poner nombres en todas partes para que no se le olviden las cosas de su pueblo los objetos hay una distinción muy bonita que es lo que les mencionaba yo ahora que quisiera como terminar con esto también y es para mí por ejemplo estos tres elementos han sido supremamente importantes para el hecho de de ubicar ubicar las cosas como poner las cosas en su sitio si nosotros queremos realmente ser creativos ser lo que tú mencionabas un poco somos víctimas entre comillas somos víctimas entre comillas de nuestro del contexto en el que hemos nacido en el que hemos crecido nosotros podemos entre comillas culpar al hecho de que yo nací en una familia que tenía muy pocos recursos o que eran unas condiciones así o que era de una religión no sé cuál o que mi papá era muy estricto o que mi mamá no sé qué hay muchos factores y esos factores determinan tu vida en un rango muy importante por eso me parece a mí que hay un momento de tu vida en que tienes que reflexionar sobre lo que te dieron cómo te trataron de modelar y de hacer un poco como ser humano para que de una forma uno como que se libere también de esas ataduras que pueden volverse unas ataduras pero me parece importante como lo siguiente es el hecho de si queremos ser creativos debemos crear cosas en nuestra vida crear entornos crear proyectos que nos saquen de la rutina crear aquello que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo quiero pintar yo quisiera esculpir yo quisiera hacer estudiar joyería yo quisiera aprender de programación yo quisiera hacer dar clases yo quisiera aprender danza yo quisiera caminar hasta el lavado del ruiz yo quisiera aprender no lo no lo aplace no lo no lo posponga empiece a crear empiece a crear ahí empiece a volver sus intenciones hechos hechos tangibles no no hable sobre lo que quiere haga lo que quiere hacer ese hacer ese puente ese puente es tenacísimo hacerlo ese puente es muy complejo pero ese puente hay que emprender todas las energías que se requieran para crear ese puente entre lo que yo deseo y lo que yo quiero hacer la creación yo quiero crear esas tales y tales y tales cosas hágalo hágalo no lo dilate hágalo y hágalo muy bien y la creatividad es miren que en términos de esto la creatividad es como una cosa ahí genérica es una habilidad yo muchas veces hablo de esto y digo es como la amorosidad mi novio mi novia tiene mucha amorosidad ah muy bueno para él tiene una gran capacidad tengo un disco duro de tres teras super bueno que maravilla la pregunta es que estás haciendo con toda esa capacidad porque es muy bueno tener la capacidad pero pero úsela yo tengo el tipo que dice yo tengo como 40 servidores pero del tamaño de los de google en mi casa hermano está muy bueno super pero no tienes no tienes un google en tu casa entonces de que te sirve tener la capacidad si no la pones en acción tengo una super cámara pero no he tenido tiempo de salir a tomar fotos tenés la capacidad de tomar fotos no tenés no estás haciendo lo que tenés que hacer tenés que ir con tu maldita cámara a un maldito bosque a tomar fotos o pararte en el Eibio Coltejeri coger esta ciudad y darle tres vueltas pero tenés que ir a ese lugar entonces separar que es la creatividad la creatividad como palabra como término no sirve para nada no sirve para nada es como que vos digas un tipo que fue muy cuajo cuando tenía 20 años fue Mr. Medellín super muy bueno ahora pesa 175 kilos hombre pero que maravilla que fuiste Mr. Medellín muy bueno que significa es que ahí hay una fortaleza adentro vuelva a hacer deporte y póngase en el nivel en el que debe estar hoy su rendimiento y su capacidad y arranque y vuélvase el atleta el deportista el no sé qué que puede ser pero hágalo no se quede en la capacidad por eso digo en términos de creatividad e innovación yo descalificaría hasta cierto punto el concepto de creatividad la creatividad no sirve para nada en sí misma qué sirve el acto de crear y la creación nosotros hoy estamos sentados en las creaciones estamos usando las creaciones estamos proyectando con las creaciones estamos grabando con las creaciones estamos viendo con las creaciones no con la creatividad es una diferencia muy grande muy grande es la diferencia la creatividad no sirve para nada es o creo o no creo ahí está la diferencia me asumo como un creativo o no me asumo como un creativo es como dicen en esas historias de motivación me vuelvo una persona exitosa o no me vuelvo una persona exitosa ahí está la diferencia no hay más discurso ahí en eso bueno muchas gracias a todos por su asistencia el profesor Juan Diego muchas gracias a ustedes por venir por venir y por toda esta explicación queremos invitarlos de todas maneras a nuestra próxima sesión donde trataremos técnicas y herramientas de creatividad seguiremos profundizando un poquitico sobre creatividad y dispersándonos sobre todo lo que eso conlleva muchas gracias a todos por su asistencia gracias a todos Gracias por ver el video.